¡Bienvenida! ¡Pap! ¡Bienvenida! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Azúcar mamita! Suéltala Suéltala, solita Solita, para que se defienda Tú puedes Vamos, mamita Date duro Pásame la pecho cuadrado ¡Esa! Solita, para que se defienda Suéltala, suéltala Solita, para que se defienda Ella puede Dale trincho Yo estoy espectacular Dale, papito Meneala Meneala, meneala Eso, Dieguito Vamos Eso Qué rico, papá Date con fluvia Date con fluvia No, mi marido me dice Oye, no te por No digaste ese poco de cosas que te ves Te ves muy ordinaria Pero no No, cállese, oba Es muy grasa todo eso que dice Y vos date con furia Dale, papá Meneala Bienvenida, Katy, querida Ay, gracias Katy, te amamos Los amamos mucho Yo La queremos mucho a Katy Yo te digo una cosa Yo los veo de respilón Porque es Titi La que los pone todo el día en casa Un beso a Titi Le mandamos un beso Titi, cómo no vino Titi, era muy temprano Titi, le digo 6.45 Ya ella igual le está entrenando Claro Le metí eso en la cabeza que tenía que entrenar Qué bien Todos, son todos full entrenamiento ahí en la familia Katy, tiene una conducta ¿Cuánto tiempo grabamos la novela? ¿Un año? ¿Seis meses? ¿Un poquito menos? ¿Qué novela fue? Dos Amores Cruz Ah, hicimos dos Hicimos dos Porque hicimos Rebelde Güey dos temporadas Hicimos Rebelde Güey que yo era más chiquita Que era una bebé Ella era Sonia, la rompía toda Una milfona hermosa Y después hicimos ¿Una qué? Una milfona hermosa Una milfona Y después ya ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No, no, no Nadie sabe Él es tan inocente, tan chiquita No, no, no No, no, no No entendí por eso No, no, no No, no, no No, no, no Sabés que de hecho me lo enseñó él lo que significa Sí, viste Yo tampoco sabía Me lo enseñó, me he marido Te lo han dicho, ¿no? Te lo han dicho Algunas que otras veces no has escuchado, ¿no? Sí Está bien, muy bien, muy bien En dos noven... Milfona es milf, pero más Milfona ¿Qué significa milfona? Lo que no sabemos es qué significa milfona No, lo voy a tener que buscar a alguien en el chat que me ayude Creo que por lo que dicen acá es... Bueno, yo no sabía A ver Mother I will like to fuck ¿En español? Aparentemente es madre que me gustaría coger Ah, ok Pero porque era un 300 ¿Qué raro? Tierno, tranquilo Así empezamos Así arrancamos de parte Más respeto que poza tu madre Bienvenido a Luz Este es un gag Este es un gag que él hace siempre Solo que en general sin tartamudear O sea, no... No sé qué ha pasado el día de hoy Fueron dos novelas Y en la segunda Que ya yo estaba más grandecita Esta me tenía cagando Me decía Gorda, ¿qué estás comiendo? Mi gorda bella Mi gorda bella Porque era de verdad O sea No se habla de los cuerpos Era todo cierto la frase Katy me decía No tengo que hablar de los cuerpos Mi gorda Pero está excedida Gorda Así comiendo chomps En qué No, que en la tele Aparte engordás Que no sé qué Vos tenés que entrenar Y me cagaba pedos Viste, me tenías Ay Dios Sí, y después que la dejé Se puso a hacer maratón Sí O sea, quedó traumada Y ella se puso a hacer maratones Y yo digo Mirá mi gorda bella ¿Viste? Mi gorda Entrenándome Ahora le tengo que decir Flaquita Mi flaca bella Mi flaca bella Pero viste así Salí como tus hijas Así entrenando La Titi Ahí como loca Entrenando con el roco Que le mando besos ¿En tu casa se entrenan? Sí, entrenan en casa Porque el Ova se armó Un gimnasio Sí, a veces muestran ustedes En mi casa es como que No hay excusa ¿Entiendes? Porque se ve que Bueno, Ova y yo Toda la vida Entrenamos Claro Y capaz que a uno Le crea un trauma A los chicos ¿Entiendes? Porque, claro Nosotros como siempre Pendientes de la imagen Pero no por una cuestión de No, más de salud Les gusta Salud De que te hace sentir bien Por añadidura El físico Se te pone bonito Pues ¿Entiendes? Sí, hablando de Ova ¿Cómo anda Que lo operaron De la cadera? ¿Está bien? ¿Cómo está? No lo digas Yo digo No, no No, no No, no No, no Pero, perdón El Ova es un fenómeno Pero bueno Le tocó Le tocó El quirófano El cuchillo Se quería matar Dice Porque yo Que cuido mi cuerpo Y tengo que operar Yo le digo Eh, por eso le tengo que dar la rumba Vista El chupi A comer pan A comer dulce Torta Como A coño Yo como de todo Y me gusta tomar Pero sos muy medida Pero soy medida Eso también me lo enseñaste Porque ella me decía A mí me gusta todo Y yo le decía Y a mí también Y ya sabemos A mí también ¿Cómo hago? Me ato la boca Ella me decía No, organización Vos podés comer todo Pero organizada Claro Yo le estaba con la cabeza En el ojero Vos comióte la agenda No, de repente Un día te sobrepasaste No es la idea Pero siempre negociando ¿Entiendes? Es como que Bueno Al día siguiente Empiezo con mi juguito verde Hago un reposo digestivo Un detox Para que mi cuerpo pueda barrer Y no meter la basura Debajo de la alfombra Sino que mi cuerpo pueda Cuyere, desintoxicarse Tranquilo ¿Entiendes? Un reposo digestivo Porque esos ayunos Y esas cosas Eso ya Otro tema Bien, bien, bien Hay tanto para charlar con Katy Vamos a hacer el programa De siempre Pero bueno Con este torbellino de energía Que es Katy Full Up Ya nos va a contar Que se levantó a las 4 de la mañana Para venir acá 4 de la mañana Ahora nos va a contar Ahora nos va a contar Ahora nos va a contar a Katy 4 de la matina Buen día Gaspi Vidal ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo esto? Bien, bien Acá matecito Muy bien Así me gusta Excelente ¿Cómo le va el ruso? Buen día ¿Todo tranquilo? Bien Bien, perfecto Bien, bien Me gusta Sí me gusta verlos Muy bien Firmes, atentos Puntuales Trabajadores Tipos excelentes que son Usted Ángeles Bien, jijiadita Jijiadita ya de entrada Mirá que bueno Me alegro mucho Lo mismo Tati por lo que veo Y de rodetito Muy bien Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Bien? ¿Estás cansadita? ¿Qué pasó? ¿Estás como? Estoy bien Estoy arrancando una nueva era Uba ¿Cuál es la nueva era? Ella viene de una era Perdón Katy Yo te voy a contar Que es puta y misteriosa No, ella era virgen Ella era virgen y conventillera ¿Cómo vas a ver? ¿Qué es Taylor? Claro, ella era virgen y conventillera Después pasó a ser puta y misteriosa Y ahora aparentemente estamos Otra era Estás entrando en otra era Sí ¿Cuál es? Puta y maratonista ¿Va a correr también? Tres kilómetros Para mí es un montón No, pero maratón es cuarentena Bueno, para mí Tres kilómetros es una maratón No, está bien Pero vos llegas a decir eso En un ámbito de running Es que lo dije Ah, es una carrera de tres kilómetros En una maratón Pero tengan en cuenta que yo Me cuesta levantarme en el sillón Como nada No, está bien Así que tres kilómetros Es un montón De verdad Tres kilómetros Los quiero ir todos bancando Sí ¿A qué hora es tempranito seguro la carrera? 7 de noviembre a la mañana Domingo ¿Es del uso Cabildo Del uso Libertadores? Más o menos Sí, más o menos Más o menos Más o menos Tres kilómetros Mi amor Más o menos Está bien, bueno Te vamos a bancar ¿Ayer corriste? Ayer no, ayer A lloviendo No me vengan a coger, ¿no? Yo ayer corrí Ella corrió ayer Ay, te vi tan papada No, ayer no Ayer no Y para 17 de noviembre O sea, tenés menos de un mes Para empezar Pero ¿Lográs hacer los tres kilómetros ya? Todavía no No, Cati No Dicen que lo más difícil en tres kilómetros Es la barrera de los dos y medio Que los pasás Ahí llegás seguro Claro Te juegas, claro Pero Hasta que el kilómetro y medio Te juegas muy en gota En la cabeza Lo importante es que le estoy poniendo onda Sí, obvio Obvio Ahora te ríe ¿Corres para alguna marca? ¿Alguna auspiciante? Te sorprendería Hay más ali, ¿no? Te sorprenderá, Diego Ok, ¿no? Por eso estaba motivada Hay un incentivo, ¿no? Claro Si cualquiera El del bienestar El de la superación Y sobre todo El de home banking La famosa carrera 60 días, ¿no? Tres kilómetros 60 días, se llama Es bueno el precio por kilómetro Que estás dando Es bueno Claro, el precio por kilómetro A esta altura, claro Es bueno para después irme a Kansas Está bien, sí, sí Sí, para eso le alcanzas Bien ¿Cómo le va a Flor Corcuera A la otra hija de Cati? Porque si es hermana de Mica Claro Es hija, pero que hay dos más Sí Te quedan diez, Cati Te quedan un montón Somos un montón Y todas niñas Todas niñas Ay, no Hay un varón también por ahí Ah, hay un varón Que era un varón Sí, el quinto Ah, no El quinto No, no, ganamos Hay que laburar Para sostener a la familia Vázquez, ¿eh? No, no Son muchos, son muchos ¿Cómo le va, Corcuera? Muy bien, por suerte ¿La vía bien? Sí, mucho mejor ¿Fueron los del cable a su casa o no todavía? No Estoy muy enojada con ese tema Ayer salgo en un momento del día No me acuerdo qué hora era Allá a la tarde Al balcón Y estaba ella con una cara de destrucción total De desolación Dije, ¿qué pasa? Es que los odio Te juro que los odio Es que sí, son Te sacan lo peor de vos Me pedí el día acá en el laburo El martes Para que O sea, me pedí el día Me fui más temprano Porque venían de 12 a 15.30 A un horario que todos laburamos Nadie puede estar en su casa en ese horario Entonces me lo pedí Y viene el técnico y me dice Mirá, acá no se conecta por fibra Se conecta por cable Cuactix Cualtix No sé ni cómo se le dice Cuactix Cuactix Cuando lo cargan en el sistema Les salta directamente Que en esta dirección Es por fibra No por cable Pero bueno Pero qué culpa tengo yo Y que el sistema haya puesto Que era por fibra Y no por cable Resolvémelo Cuestión Saben cuándo me van a venir A instalar internet No, la semana que viene El lunes Me desconcentré con una cosita En tu relato Decime ¿Esa remera es nueva? Uh Es la que me regalaste ¿Te acordás? ¿Sabés que esta viene A ordenarme la ropa Y me chorea? No Bueno, se paga un ¿Sabés que esa remera La estuve buscando la semana pasada? Mentira Me roba Es la que me regalaste, Mica Es la que me dijiste Te la regalo Ya no la uso tanto No le creo nada No le creo nada Es esa Sabés que aparte me convence No, le crean Mirá esa cara de turra, Katy Por Dios ¿Te acordás que me diste Los jeans y esta remera? No sé Ah, los jeans ¿Te acordás? ¿Te acordás? Me regaló Me regaló unos jeans Los jeans pueden ser ¿Cuántos? Diez Quince Oce Claro, ¿cuántos jeans pueden ser? Dos Dos Ah, o sea, es verdad Mica siempre me regala ropa Los jeans sí Pero la remera esa Esta me dijiste Dudoso Vamos a hablarlo ¿Viste que nos pasa eso? A mí me pasa muchísimo Que de repente veo ¿Entre las chicas o vos contigo? ¿Tú chicas con? O una sobrina O de repente veía una hermana Con una ropa mía Y digo Yo esto lo estaba buscando Yo, claro Y no Me lo regalaste Porque sí Nos pasa que a veces Claro, por ahí te llega Claro Regalan Está bueno decir O de novela Y de repente Uno ya quiere deshacerse De verdad Y de repente se va una camina Una remera Y la recordás cuando la ves en otro Claro No la querías Qué linda que era La puta madre Sí Qué linda que era Che, ayer lo traje a Valtu Por primera vez acá Ay sí, mi amor Estuvimos con Valtu jugando Porque tenía que grabar un reel Con Nico y con Diego Y entonces Valtu me dice Mamá, está lloviendo No me quiero quedar yolo Y le digo Bueno, vamos a querer ir al trabajo de mamá Y me dijo ¿Está el juinche? No Y le dije Lo primero que me dijo Y le dije No, gordo No, no estaba Es que esto fue a la tarde Fue a las 2 de la tarde Y le digo Valtu le dice juinche A mí me dice juinche Pero cada vez lo pronuncia mejor Pongamos fotito de Valtu Sí, Katy lo ve Ay, dale A ver cómo anda Y ayer Y ayer Le digo No, no está el trinche Pero está Diego Y hizo No Pero bien que me lo fumé todo Después yo Yo presencié el momento En el que Valtu te vio Y fue Se le iluminó la cara Valtu llegamos Y vio a Tatia A Gaspe A todos Y como que bien Pero llegó Diego Y hizo Como que le vino El recuerdo ese De este Estuvio en Pinamar Lo tengo Estuvimos jugando ahí Me tiré el piso Todo Sí, sí Y eso que Para que vos te tiré Eso que ya es grande Eso que las rodillas piden Sí, la espaldita La cintura Sí, nos metimos En el programa del chino Porque Flor le vino A mostrar a Valtu El estudio Y Velo empezó No, Valtu Me muero Y el chino dice No, va Entra Bueno, ahí contó el chino Que ya lo cuento acá también Ahí está Valtu Mirá Mirá lo que es Ese hermoso Ese bombón No, no, no No sabés la personalidad Que tiene, Katy Es una locura total Ay, mi vida Ya te lo voy a llevar A tu casa Sí, sí, sí Dale, regalame Sí, no, te lo dejo Bueno, y el chino con taller Que vamos a hacer El gran premio de la cocina Lo quiero decir acá ¡Estás jodiendo! ¿De verdad? Sí, chicos ¿Lo vas a hacer? Lo vamos a hacer El gran premio de la cocina ¿Te acordás de que hacía Karina? Karina Santini ¿Tú vas a conducir? Lo vamos a conducir Con el chino Leonis ¡Ay, qué lindo! Sí, estamos recontentos Yo no sabía cuánto Se podía contar Porque empezamos medio ya Pero estamos como que Bueno, se debe Y ayer yo entré con Balta Y el chino lo contó ¿Y son con famoso O con gente No Con gente bella Con gente bella Con gente que sepa Que le guste cocinar No hace falta Que se dediquen a eso Pero gente Que tenga una idea De cocina Es un Un campeonato La gente pregunta Si te vas de acá No, ¿cómo me voy a preguntar? Ah, bueno, bueno, bueno Después de acá te vas a grabar Después de acá me voy a grabar Claro ¿Cómo? Y ayer estuve Sí A ver, no, tengo un quilombo Y ayer salí en Bake Off con Cande Ah, claro Grabamos con Cande Hace como dos meses O un mes y pico Había que ir Una participación De alguien que te ayude a cocinar ¡Ay, sí! Lo vi ayer Me encantan igual Todos esos programas De cocina Bárbaro, bárbaro Hermosos Full cocinera La Vázquez Les quedó bastante bien Porque la Carla Peterson Y Vero Un desastre Yo no lo vi Yo estaba viendo Estaba viendo boquitas Se hizo largo el vertebra Ustedes estuvieron bastante bien Estuvimos bien, ¿no? Salimos terceras ¿Vos Cati cocinás? No sé ¿Estuviste en alguno de esos programas? Claro ¿O tuviste en Masterchef? Yo estuve en Masterchef Claro, eso Me acordaba Cuando ganó esta Mica Biciconte Biciconte Mirá vos Biciconte, sí ¿Puedo cocinar y eso? ¿Te gusta? Mira, a mí me encanta Lo que pasa que Odio el tema de Almuerzo, cena Almuerzo, cena Almuerzo, cena Pensar todo el tiempo comida Y todo el tiempo pensando Si voy a hacerlo Una vez No, claro Cocinar por placer No por obligación Claro No, no, no Más bien Es verdad que para mí Lo peor de la cocina Es pensar el menú Es tipo Llega un momento que decís A mí me pasa mucho con Balta Porque cuando estás solo O en pareja O más relajado Decís, bueno Me caliento algo Claro, el pibito Tiene que comer bien Con tus hijos Es como que bueno Tengo que meterle Proteína El carbohidrato Un poquito de verdurita Una cosita Fruta, claro Más variado Más color No, odio Odio Yo nunca pensé que Mis días iban a terminar Así, cocinando ¿Así? Igual aprendí un montón Sí, no, te lo juro Yo odio Mi familia está conmigo Así como que Porque Recién ahora Sí, como que Está loca Porque claro Uno cada vez Como que Yo tenía una persona Que me cocinaba siempre Esa persona ya no está en mi casa Y no No quiero Igual, viste Uno como que Cada vez quiere estar más solo Claro, y tenés menos Menos necesidades Las chicas ya están grandes Menos necesidades ya están grandes Pero me doy cuenta que Estaba muy acostumbrada A trabajar todo el día Y no estar cocinando Claro Ahora me la paso cocinando Y por eso digo Y por eso digo Mi amor Por eso Mi carrera La estrella estrellada Qué grande Tenemos un montón de cosas Yo quiero arrancar con esta adivinanza A ver Esto nace de la De la cabeza del trinche Ayer en una conversación Sí Estuvimos Exactamente Y yo creo que Va a ser difícil Es un juego Es un juego Es un juego de sonidos Si tienen una Si se caracterizan Por tener buena audición Es ideal para que Quienes estén viendo el programa Por un momento Cierren los ojos Y también jueguen con nosotros Claro Porque vamos a tener que adivinar Si el sonido que escuchemos Es porno Sí O es apto para todo público Claro Es un sonido Y tenemos que decir Vinculado Al porno O es algo totalmente Del mundo cotidiano El mundo cotidiano Que está solo Fuera de contexto Exactamente Bien Como cuando hacíamos Viejo o Una vez decimos Si es una persona vieja O es un adolescente estético Claro Que se visten igual La gente canchera de ahora Que se viste con bovina Con pantalones cuadrille O es simplemente un anciano Ahora hay que adivinar Si el sonido Se vincula al mundo del porno O es algo apto Para todo público Bien Los que estén trabajando Que se pongan auriculares Los que estén con personas alrededor Sí Y los que estén trabajando Los que estén trabajando Entre gente picante No hace falta Guarda también Si tenés auricular de cable Que no se desenchufe Justo en el momento Que ya es ahora En el transporte público Claro En el colectivo Si sos colectivero Taxista Y estás escuchando Con pasajeros Si pusieron acuera En una sala de espera También Exactamente Ojo porque esto puede quedar feo Obelégio secundario Por favor Sáquelo Este es el momento Para que se miren Todos los que están juntos Y hagan pulgar arriba Si están dispuestos A jugar a esto Con el volumen alto Exactamente O si cada uno individualiza Y se pone auriculares Y por ahí esto Da luz verde a algo Exactamente Mirá que atento Siempre No pierde No pierde No pierde una Antes tenemos Un mensaje Ori Ori nos está viendo Ori ¿Dónde está Ori? Ori en Roma Ahora en Roma Andas ahí con el perro En el auto ¿Qué es lo grande Que es ese perro? Bowen Bowen Muy buen nombre Akita Akita que se llama Pero el americano Porque tiene el japonés Que es más pequeña Que es toda Es la perrita Eskaya Hola Daire Yo dije Rumba pa' ti Esa es rumba pa' ti Rumba pa' ti Entre Katy y yo Entre Katy y yo Vení Ella Ella me Me asustan Uy ¿Qué es? Trajo tequeño de verdad Claro Ay no 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 Yo no como harina Pero ¿Qué es Katy? Es tequeño Con queso Yo no puedo probar Soy seríaca Tranqui Que yo Yo le doy amor a todos Sí Chica mi color Perdón ¿Cómo era tu nombre? Me olvidé Ada Hola Ada ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien ¿También soy de Venezuela? Sí, soy de Venezuela ¿De qué parte? De Apure El llano De Apure Apure Sí, eso es el llano venezolano Es como la parte correntina Digamos De Venezuela Qué grande Me encanta Amo Che ¿Qué es Katy? 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 ¿En qué momento del día se come? Pregúntale a Katy Esto sobre todo Es para las fiestas O sea Tú te casas Sí Y en tu casamiento O sea Como pasa palito Como copetín Pero cuando estás bailando Es como la entrada Pasa el momento de tequeño Y llegan los tequeños Y estás en el momento Que estás bailando Ah, en medio del baile Y pasa la bandeja La bandeja de tequeño Y tú Porque casamiento Sin tequeño Fracaso seguro Es verdad Estuve en un casamiento venezolano Viste Y tequeño Sí o sí Pero quiero preguntar La comida venezolana Por excelencia ¿Es tequeño o arepa? Arepa Arepa Uy, qué rica es la arepa Perfecto Arepa Pero el tequeño Lo que pasa es que el tequeño Es como Es algo muy Muy No sé Característico Claro Y no puede faltar En las fiestas Tiene que estar sí o sí Sí o sí En toda la fiesta Entonces Como que tú estás esperando El momento del tequeño Escucha Y es dulce o salado Tiene queso Es salado Tiene todo salado Y cómo la conociste a Katy Yo llegué hace 10 años Y Katy ya era una figura en Argentina Hace 10 años La más argentina que venezolana Totalmente Estaba en la radio Tengo 30 años acá Claro Es tremendo ¿Qué viniste a los 6 años? Claro Claro Yo llegué Bueno hace 10 años Y todavía no había La migración venezolana Claro Yo sabía quién era Que tenía Full Lock Pero Y sí Pero en Venezuela Claro Pero en Venezuela Era como bueno De hecho hay un Dicho Que es gracias a Katy Hay un dicho en Venezuela Una novela de Katy Que ella lo cuente mejor ahora Claro Pero bueno Llegué hace 10 años Y empecé a trabajar Como todo migrante De todo un poco Lógico Y trabajaba de camarera Y me acuerdo Que bueno Que yo hablaba Y me preguntaba Ah ¿Qué tonada que tenés? Ay Mi gente bella Me decía la gente Y yo no entendía ¿Por qué me están diciendo así? Pues yo tenía 3 meses Y ahí llegaba ¿Qué carajo Mi gente bella? Claro Mi gente bella Y después me dicen No que Katerine Full Lock ¿Qué tal? No sé qué Que tiene un programa de radio Y claro La escucho en la radio Y yo ahora entiendo Después me tomé yo esa frase Y yo hola Mi gente bella Llegaba para que me dieran Mi propina Después igual Claro Ya Katy le tenía en la mente Yo soy periodista Y yo empecé como O sea estaba trabajando Para medios en Venezuela Y un día la contacté Por Twitter Para hacerle una entrevista Cuando había una elección acá Y así como que nos conocimos Y después empezamos a coincidir Y después a trabajar juntas ¡Qué lindo! Me encanta Es particular Gracias No, gracias ¿Qué hacer? Tremendo lo Tequeño Qué genio Chegapis agarró toda la caja Tequeño ¡Qué buen! No es tan rindísimo Muy bien Eso que no es tan calentito Como recién salido Como crocantitos Muy buenos A ver Jugamos entonces ¿Porno o solemos ATP? A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver ¿Qué será? ¿Qué será? A ver No Para mí no es porno A ver Poné de nuevo Bien fuerte A ver No, eso es un aplauso Para mí es gente aplaudiendo Claro Yo voto ATP No, ATP también Ahí está difícil, ¿eh? Esto te digo Si lo vuelves a escuchar Además que nos están sugestionando Con la musiquita de fondo No, para mí es aplauso seguro A ver ¿Quién vota ATP? Yo voto ATP Me mantengo firme ATP ¿Quién vota huevos en la cola? Porno Yo también Grinch y Katy van por el porno Mica y yo vamos por ATP ¿Y la respuesta es? A ver No, a ver, no ¿Qué es? Aplauso Un aplauso Menos mal Era como unos huevos muy pesados Ah, no, claro Era un ritmo Era un tempo muy, muy claro Muy característico No, pero no pensé Más que huevos Vos estás mal acostumbrada, Katy Más pelvi Claro, el rebote El rebote Sí, está bien Vos estás mal acostumbrada Yo con tres de esos ya estaba bien Como el conejo, ¿no? A ver El cuarto se da vuelta así Vamos con otro A ver Se da vuelta A ver ¿Qué? ¿Se nariz con una tortuga? No, claramente es tenis eso Para mí Es O sea, es ATP Porque es un torneo de tenis ATP A ver, ¿es tenis? No, eso no, sí Se escucha hasta el lapicejo Claro, claro El ambiente Sí, la gente Sí, sí, sería una Sí, no, sería una rareza Estar cogiendo ahí con zapatillas En un En un palo de ladrillo, ¿no? Claro Sí Ahí va, perfecto A ver Metelo puro al sonido A ver si Opa Ahí está Si eso es porno Está complicado No arriesgás acá A ver Para tirarlo de nuevo A mí me suena lengüetazo Pero de perro Mi perro lengüetazo Sí, es verdad Ok Si te está tirando Si te está Lavando el patio Está A ver, una más puede ser Perdón, ¿eh? No me queda claro A ver O sea, siento que es porno Pero no sé qué es Claro Yo voy por el perro Yo voy por el perro comiendo Para mí Para mí Siento que es hasta una sopapa En un inodoro Ah, puede ser también Para mí es porno Para mí es medio ahí Ataca, ataca, ataca No, pero es una lengua Pero juega Aquí le empapé ahí Bueno, también puede ser lengua Pero es una lengua Pero no sé Pero puede ser perro Que te está Claro, claro, claro Y puede ser lengua O sea, si es porno Hay mucha humedad Bueno En el sonido este ¿O no? Es extraño A ver A ver ¿Te puedes saber qué es? ¿Qué es ruso? Es un perro chupando Ah Pero una por una ¿Cuándo? ¿Capi? Un perro comiendo Chupando Vamos y está el firulay Ganaron los dos, chicos No Era un perro Era un perro chupando ¿Pero chupando qué? ¿Es porno? Claro No se termina de saber ¿Qué está chupando? Era algo húmedo Lo que chupaba Sí, sí Bueno Ustedes se cagan de risa Yo ya les conté Ah, no La historia del caso De Rolo Barbano Sí No, no, no Es lo que cuenta Rolo No es él No es él puntualmente Porque LAMP ya está tuiteando Si no No, es el Lo que cuenta del caso de ¿Cómo se llama? María Soledad De María Soledad Que uno de los Luque Ah, sí, es verdad Lo dijo Uno de los tipos ahí Uno de los Como que eran los Que manejaban la provincia Justicia, sí Era tan tipo así como Descabroso Claro Era tan despota Y era tan impune con su poder Que tenía perros así en su casa Y se pasaba miel en la pierna Para que le lamieran las varices Para que le calmara el El dolor Ese tipo así como un rey medieval Un asco total Un asco Un asco Y bueno Y siempre hay un montón de historias urbanas De mitos De gente que apela A la mermelada Al dulce de leche Al quesito crema Para que el perro A la perra Claro Hay mucho mito sobre eso Hay mucha cosita sobre eso Sí, sí Qué loco A ver, siguiente sonido ¿Cómo está el ruso desde ayer con esto? ¿Eh? A ver Pero es una canción Ah A ver Y no, supongo que eso es canción No, es un edit hecho a propósito Como el gemido Pero después Ese es el audio del gemido Pero hecho remix Es tipo el que te manda Tu amigo que estás en el médico Y abrís y hay un gemido ¿Viste? Claro Que te dice No, no Mirá esto que pasó ahora ¿Viste el nuevo refuerzo de boca? Y abrís y está Ah, ah Exactamente ¿Sigue pasando eso o es de viejo? Lo vi hace muy poco Lo vi de nuevo en Twitter Era como un Ay, qué papelón Si abrís eso en cualquier lugar Claro, mirá Es como No podemos tolerar lo que dijo Agbo Ahora en la conferencia de prensa Y entra Y era un gemido total Claro, claro ¿Y esto qué era? ¿Un gemido o una cantante? No, mezcladito, mix Sí, arranca con gemido Está bien Está bien A ver el último No, bueno, bueno No, pará, pará Eso es re porno No, es un estornudo Chicos, yo nunca presencié en vivo un orgasmo Pero eso es porno Pero por lo que me contaron Por lo que me contaron Eso Sí, eso es porno ¿Qué es, amigo? ¿Porno? No puede contestar No, no, no Está operando con una mano El famoso pone sonido con una mano ¿Tenés uno más? A ver No, va, va, va Pará, pará Cortálo, cortálo Nos van a bañar Claro Es re porno No sé, ¿eh? Es re porno A ver, poné de nuevo A ver, a ver No, pará No, chicos Pará, boludos Muchísimo Pero capaz Chicos, pero si les doy la pancita Pero Capaz tiene retorcijones Exacto ¿Pero qué tiene? Se comió un taqueño Un taqueño Le gustó mucho el tequeño Ah, tequeño Taqueño El taqueño es un tequeño-tacaño Se comió el taqueño panamecino Se comió un toqueño A ver, ¿y qué es eso? ¿Es no por? No No ¿Qué? Hay que decir Sigamos adivinando Ya va, entonces Entonces sigamos, a ver De nuevo, de nuevo No es porno, ¿eh? Corriendo Tati corriendo No, no, no Haciendo pesas Ah, gimnasio No No Pariendo Es un parto Ah Un parto Wow Ay Es un parto A ver, ponelo de nuevo El sonido Ponelo de nuevo el parto El sonido del parto Ahí se escucha Claro Todo, claro Bien Porque está Hasta el respirador Todo está Andá la parte del agudo Hace fa-forward Es lo básico No, eso es re-nopor No, no, está pariendo Ay, pero Mirá Bueno, pero el médico El enfermero Que estaba en la habitación De al lado Dice Para mí como que el nene No salía Y empezó Empezó a traer salud Se la empezó a gozar La del parto ¿Cómo está la obstetra? Decía Sí, sí Está raro Wow, boludo Pero qué mamá sexy Parió un pene, chicos No, claro Sí, bien Gracias, Ruso Por este trabajo excepcional Ah, fue todo de Flor Corcuera Sí, claro Llegó mucho tiempo de investigación Esto de los sonidos, Flor Y sin internet, imaginate A ver lo que tuvo En automóviles O sea, churó todo Bastante Y después cuando nos juntamos Con las chicas a la tarde Lo vimos entre todas Y lo terminamos haciendo Y te lavaste la mano Ah, ¿vieron entre todas esto? No, no Yo lo busqué ¿Por qué me decís? Jugamos nosotras Me perdí Claro, ellas jugaron conmigo Vos se mató La que le es Ay, jugamos las tres Dice Y bueno, está bien Me alegro Han sido Han hecho un gran trabajo Un trabajo Muy lindo Tengo un consejo Para darles, amigos A ver Ya conociste el nuevo C3 Aircross De Citroën Es el vehículo más espacioso Del segmento Con motor turbo T200 Pantalla Citroën Connect De 10 pulgadas Y tiene hasta 7 plazas En tramo todo el UYU Con el nuevo Citroën C3 Aircross Nadie se queda afuera Katy, podés ir Con todas mis hermanas Tus hijas Conocemás en citroën.com.ar Y llévate a la familia Vázquez con vos Vamos 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 y vamos De todos lados Vamos y vamos Espectacular Muy bien En un ratito Hoy, Katy, vos sos Son full perreros o no De la familia Así mascotita Perro, todo Bueno En un rato Vienen columnas pichichos o no Ay, sí Sí, van a venir perritos acá o no ¿Qué va a venir hoy? Perritos que buscan casa Hoy vienen perros grandes Perros adultos No cachorros Claro, perros adultos De edad Sí, de edad Que están buscando hogar Bien Ay, qué lindo Hacemos acá perritos ahí Que están en tránsito seguramente Y están buscando una familia Ay Van a venir acá Van a estar hoy con nosotros ¿Y de qué refugio son? De pichichos al rescate Ah, pichichos al rescate Yo tengo a Milo Que lo conseguimos en un basurero Que en realidad, bueno Lo rescataron Una de las chicas Y andaba ahí entre la basura Pobrecito Claro Tenía como dos mesesitos Y creo que desde que nació Lo único que había comido era Lo que encontraba por ahí Sí, pañales sus Ah, Dios Se basura Pobrecito No sabes lo que era Yo dije Esto se va a morir Bueno, dale Ori Vamos a rescatarlo Ahí está Ahí está Ahí está Milo Ya siete años ya Mi amor Qué lindo Bueno, hermosa historia Bueno, hoy vamos a encontrar ahí un Milo Me encanta Un Milo de la vida Que va a venir por aquí A charlar con nosotros Y tenemos después Consejo de Madres Tenemos dos madres Hoy en el equipo Podemos hacer Consejo de Madres Hemos hecho Consejo de Amigo Varón Consejo de Amiga Mujer Ahora es Consejo de Madre Me encanta Así que vayan pensando Vayan mandando audio Pero ahora tenemos algo Vamos a fondo con esto, eh Sí, vamos a fondo No, no le esquivemos el culo a la jeringa Ahí va, bien Una frase que se me acaba de ocurrir Bien No le aflojemos No nos hagamos los timoratos Ok Perfecto Sí No bajemos línea No bajemos línea No nos pongamos Yo tengo un disclaimer para hacer Antes de hacerlo, obviamente Por las dudas Bien Pero Vamos a hablar hoy, acá en el programa De técnicas de infidelidad Lo dijo Bien ruso Era lo que mi cabeza soñaba Técnicas de infidelidad O sea, vamos a enseñar a la gente No es apología No No es defensa Pero abrimos un pequeño paréntesis Nos corremos un poco de la moral reinante De la bajada de línea cotidiana Y nos metemos un poco en los recovecos del Del engaño Del amor prohibido Del oscuridad Del engaño Del lado B de la vida Del otro lado del espejo Bien Vamos a cruzar esa línea Que a veces No nos atrevemos a cruzar Porque decimos Está mal Pues claro que está mal Pero pasa 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 y mucho Muchísimo Entonces vamos a ir metiéndonos por ahí Y conocer historias De técnicas de infidelidad Más full con tips ¿Eh? El venado El venado El suami Me justifica El venado El venado 11 54 74 0668 Si sos un pirata Y todo tu entorno Te ha dejado de lado Con razón Hoy es tu día Dijimos que íbamos a hacer moralitas No, bueno Un poquito Para que nadie se enoje ¿Sos un pirata hijo de puta? Hoy es tu día Desde el anonimato Con tu audio Claro Podés cambiar la voz Si querés Podemos escucharlos Podemos escucharlos Claro Hago el disclaimer Y arrancamos Si quieren Si, por las dudas Hacelo Voy a hacer un disclaimer Por la cuestión legal Me pidieron los abogados Del USU Perfecto Que haga este disclaimer Estoy medio difónico Pero No, se va a entender igual Creo que se va a entender igual Si, si Vale Este es un programa Estímico, contenido, entretenimiento Los consejos y sugerencias Relacionados con la infidelidad Que se menciona a lo largo del programa Son exclusivamente Con fines humorísticos Y entretenimiento Y en algún caso Se fomenta respaldo O habla de la infidelidad En la vida real Recomendamos a los espectadores Tomar decisiones responsables O relaciones personales El contenido es meramente ficticio Y no debe ser interpretado Como una guía para la vida cotidiana Listo Bien, bien Clarísimo 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 Increíble Genio Exactamente No, no, esto vale para todas las provincias Porque el uso es bien federal No sé por qué Viste que hay gente que dice No, si cruzamos los 500 kilómetros No, no Bueno, esa es la primera La primera de hoy Sí, claro Gente que cree que es como votar Increíble Que a los 500 kilómetros Es otra jurisdicción Es otra jurisdicción Muy temprano a la mañana Claro Como que te encuentren porro en Texas Vendría Exacto, sí Exactamente Acá dicen Programa no apto para conservadores Dice JF, ¿es verdad? Está bien Ahora me van a putear los que no son JF Que siempre digo JF 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 Técnicas de infidelidad Las chicas mandaron algunas cosas Esto surge de algo, ¿no es cierto? Esto nace de algo Surgió de un tuit que está ahí en pantalla Para que lo leamos A ver, el tuit de la pantalla A ver Estaba hablando con una Perdón, Trinu, vos dale Estaba hablando con una amiga Y me dijo que cuando se ve con el ex Se pone ropa vieja Por si se toman una foto Ella puede decir que eso fue hace rato Ja, ja, ja Me cago la risa Sí Brillante Es buena Buenísima No la había pensado jamás Nunca Es una gran Gran idea Agarrás un buzo viejo Te vas a ocurrir Y después Esto fue en otra época Saludo, este buzo no lo uso Hace cinco años No, ni lo tengo Ni lo tengo A ver, buscalo No, exacto Eso fue cuando Me tomé la foto En su momento En su momento Claro Mamá sola Es bastante válida para Ex No No sirve para ex Y gente con pocas luces Y con mucha ropa No, with all respect Pero las fotos Dicen la fecha De cuando fueron sacadas En la galería Siempre No, bueno Pero si alguien te manda No, ya lo podés quitar Si alguien te manda una foto Podés editar Claro, entiendo Si te la mandan Pero digo Para mí la evolución De esta técnica Es tirarla En este caso Es tipo Dígame, te llega la foto Pum Trin, te mandan una foto Che, loco Desabrí Claro No, amor Me llegó esta foto Esto te incrimina Ay, Trin Mirá esta remera No la tengo más Buscala en mi ropero No está Me está jodiendo Eso es un montón Igual para Si cambiaste Claro Si cambiaste el look El color de pelo Eso te cae ¿Qué sabe? Este look Lo tuve toda la vida Boludo Porque no me conocías Tenía peluca Estaba probando Cosas del futuro Pero para mí La técnica Se ¿Cómo sabías Que la nueva camiseta De Boca Iba a ser así? Claro Pero si él está Con la de Argentina Con las tres estrellas ¿Qué hacías? Claro O que nunca La ropa del otro O que no te agarren Pasando por la puerta De un cine Que se vea la cartelera Actual La re rebuscado No, bueno Pero hay detalles Que te pueden cagar Pero si vos Pero relato salvaje 2014 y 2024 Claro Hay una ventana De 10 años Que te da relato salvaje Para mí la completás Si después esa prenda La tirás Onda No dejaste pruebas El buzo lila Que yo tengo Hace 15 años Bueno, lo uso hoy Para este momento Para esta trampusa Y después lo arrojo Al vacío Claro Y le digo Busca el buzo A ver si lo encontrás En la cara ¿Entendés? Claro Acá mamá me tira uno bueno Me dice ¿Tu mamá? Se fue a la mierda Rapidísimo esto Muy buena Tu mamá Tu mamá Tu mamá Por eso sos así vos Flor hace dos años Me contó esto Me dice Yo tenía un compañero Que tenía dos familias Dos mujeres Y le regalaba A las dos Siempre el mismo perfume Decía que era Para que su ropa Tenga aromas parecidos Brillante Brillante Porque eso es verdad Que te queda El olor del otro Y si no te bañás Ah Es verdad Es tres igual Tener dos familias Hay hombres que fueron Más lejos Porque son varias Las historias De personas Que tienen familias paralelas Y les ponen a los hijos Los mismos nombres Para no confundirse No esa es una hija De puta de total El otro día no contaron Contaron nada Que no sepamos Y salieron un montón De audios de gente Que le pasó lo mismo Mandaba a los pibes Al mismo colegio Y los pibes Tenían el mismo nombre Y mismo apellido Impresionante No parece que fue Medio boludo Pero habían algunos Que de distintos Yo escuché ese Perdón Si si es verdad El chisme de barrio Era ese Impresionante Pero hay gente Que los tiene En distintos lugares Pero le ponen El mismo nombre Y apellido Para no confundirse Claro Que hijo de puta O sea Sos tan atento Para tener doble vida Y no para acordarte Los nombres de tus hijos La concha de tu madre Y pero se te puede mezclar De repente Necesito de tiempo Raúl, Raúl, Carlos Y de repente Le dirás a Raúl Y te dirás ¿Qué le decís? Es imposible Que el nombre de tu hijo Te salga mal No, bueno Obvio, claro Igual de pefe Depende por la dinámica Yo me llamo Martín Mis dos hermanos Me llaman Mariano Y Matías Te podés reconfundir Mi madre nunca me llama A mí como quien soy Obvio Siempre a mí me habla Mariano y Matías Y a Matías Le habla Martín y Mariano Y así Mi abuela A mí antes de decirme Diego Me decía Karina, Silvana, Diego Porque eran mi mamá Y mi tía A mi mamá también Sí Claro Sí, mi vieja igual Me han dicho Bart Que era el nombre del perro Me fue la joda Mi abuela Viste que las abuelas Están ahí medio distraídas Las chicas no fueron No se contentaron solamente Con nuestros tips Son los de la gente Fueron a investigar Uf A la fuente Estas tres chicas Así como las ves Laburan Que no das dos mangos Laburan Investigan Qué bien La veo rizoña Tati La veo rizoña Y fueron Perdón No es que fueron así nomás Fueron a buscar Estudios de la universidad John Hopkins Esto fuera de joda Tal vez no le hice nada Pero la John Hopkins Es una de las universidades Más prestigiosas del mundo ¿Dónde queda? A nivel estadístico En Estados Unidos De hecho durante la pandemia La mayoría de las estadísticas Salían de ahí Fuera de joda Estamos hablando De una universidad posta John Hopkins Y pregunta Por ejemplo Primer dato Y vamos mezclando dato Con audio A verga No Justo a verga La mayoría de las personas casadas Que tienen aventuras extramatrimoniales Dice la John Hopkins Sí La viven muy satisfactoriamente Y apenas tienen remordimientos Mirá O sea sin culpa Casi no hay culpa ¿Y eso por qué? ¿Porque estás casada? No Porque la gente es así Bueno Pero dicen la gente casada Y sí Porque si no estás casado No tenés No cuenta Claro ¿Cómo no? Bueno En un estudio Pero para Para hacer El estudio no cuenta Estamos hablando No discriminan a los que no nos costamos Ok Perfecto Según un estudio El 60% de los hombres Es infiel 60% dijo Sí ¿Y las mujeres? Frente a un 32% Katy De las mujeres Mirá 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 No sé mucho Viste que porque dice Ay el mundo que hay más promiscuo No es que sea más promiscuo Es que de repente El hombre con el hombre Sabe que es como una cosa Eso y ya está Vamos Un poquito más de claro Está bien Un poquito más de Y ya está Y otra cosa Y otra cosa ¿Cómo era que te llamaba? ¿Entiendes? Claro Sí Te pido un taxi Bueno Bárbaro Un chupadito y ya está A ver ustedes Bueno gente ¿Cómo va? Buen día Yo conocí a una persona Que tenía la misma cerradura De la casa En el departamento Que usaba el bulo Con la otra persona No ¿Parte de una sola llave? No, no, no Ah un animal Boludo Ingenio de la ingeniería Boludo Supera los nombres Que lo contraten En fabricaciones militares Boludo Es un capo este chabón El rey de la logística ¿Llegás a perder la llave? ¿Sabés qué? Tenés que hacer un bolonki ¿No preferís estar solo Y culiarte a quien quieras En vez de tener que pensar En todas estas cosas? Claro Ah bueno Pero ya empezamos Dijimos que no íbamos a No íbamos a jugar No, pero me agota mentalmente El pensar tipo Todos los hijos llamados iguales La cerradura La ropa La digo Uy qué estrella Prefiero no coger Además que no sé coger sola ¿De qué labura esta gente? Pensás No, no, ¿por qué agarro el termo? Ya pasó mucho tiempo ¿No? Otro, dale Chicos Mi técnica Para cuernear a mi novio Es decirle que me voy A un retiro espiritual Entonces que no voy a usar el móvil Que no espere Que le conteste ningún mensaje Ni nada Porque te prohíben usar el celular En esos lugares Y entonces me voy Una semana A la casa De alguna de mis amantes Y me la paso de maravilla Desconectadísima De 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 celular Y él no me llama No me jode ni nada Y supuestamente estoy ahí Con Buda y Krishna Bueno ¿Budas y Krishna? Sí, bueno ¿Te acuerdas de Krishna? ¿Cómo olvidar a Krishna? Es la famosa Más que retiro espiritual La retirada en el pecho Sí Exacto Uno de mis amantes Me la paso de maravilla Dejo el móvil Y una semana De masa Una semana Una gana de Julián Y si tu pareja Te deja tan tranquilo Sí, tu pareja también Tiene retiros espirituales Reina Se por fin Se va a otro A otro De sus retiros Y es como que Los dos sienten Que se salen con la suya Y se están saliendo con la suya Sí Coyiendo la boluda Se fue al retiro espiritual Yo creo que hay mucho 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 de eso Para mí Es bidireccional Donde él sabe Que no va a ningún Retiro espiritual Y dice Bueno Mi gorda bella Vaya el retiro espiritual Vaya mi gorda bella Y bueno Me quedaré mirando fútbol Dice él ¿Creen que es más alto El porcentaje De gente infiel Que hace todas Estas cosas De pensarlo Que parejas monogámicas? Y bueno Porque la monogamia También es un trabajo Que tenés que meterle Viste como Estar ahí Decidir Y elegir No cagarlo ¿Piensan que hay más De lo otro? ¿Más infidelidad? Yo creo que hay más De lo que dice La encuesta ¿Eh? ¿Más porcentaje? Para mí está Submedido ¿Entendés lo que digo? Y sí Porque la gente miente La gente miente Si ya mentiste Siendo infiel Le vas a mentir En una encuesta de mierda Claro Le mentí a mi pareja No te voy a mentir a Muy bueno John Hopkins Lo dice John Claro Le mentí a mi pareja No le voy a mentir a Gallup Claro A ver Hola chicos Buen día Bueno una de mis No sé si técnicas de infidelidad Pero bueno Se dio así Muchas chicas Fue de que Yo estaba de novia Estaba ahora es ex Y La persona con la que le fui infiel Lo seguía él ahí En Instagram Pero a mí no Porque mi novio me había hecho De ese entonces Me había hecho eliminarlo Y cada vez que mi novio Se iba de viaje O no estaba en casa Porque convivíamos La otra persona veía Que mi novio no estaba Y me mandaba mensajes Y mi novio no sospechaba Porque no nos seguíamos Tremenda estrategia Esa es otra Buena estrategia Conseguirse en Instagram Vigila al enemigo Más no a su cómplice Excelente Muy bien Muy tipo de Maquiavelo lo tuyo Mirá como la ve Mirá como la ve el loco Tipo el príncipe Vos sabés que me acordé De una que es tremenda A ver Para mí es one shot esta No sé si one shot Pero es como de emergencia A ver Esta literal Le pasó a un amigo literal Sí, dale No, no, en serio En serio Dale putito No, ya van a escuchar Ya van a escuchar por qué A ver Situación de infidelidad Situación de estupefaciente Fútbol, rock, sal, ensayo Situación de infidelidad Tema perfume El tipo No podía ir a Asearse a otro lado Antes de regresar a su casa Se metió en un local De comida rápida Claro Se quiso asear Con el jabón del baño No le alcanzaba Todavía seguía Tanto Viste que el perfume Queda, boludo Queda Igual cuando estás con tu pareja No se te impregna Estás con otro Y te queda un mes Es el pH Es el pH del cuerpo Huele a cuca ¿Qué te pasa? Ay, qué mal pensada ¿Cómo tú vas a decir Yo huelo a cuca? ¿Y? Olía a cuca Era cuca lo que No, no Te puedes equivocar No te puedes equivocar En ese olor Entonces El olorcito Porque también El olor a jabón Es muy delatante Por los telos Exacto ¿Cómo te va a poner jabón? ¿Qué hizo este señor? Ajá Señor, era un adolescente Le metió Agarró los aderezos Que te dan en el local De comida rápida No, no, no Maonesa No Katsup Ajá Mezclita No No, no, no 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 No, no No Mantuvo Se lavó Y ahí ¿Entendés? Como que puso un olor Más fuerte Se contaminó el mismo Se contaminó con más olor Vengo de un local De comida rápida Y otra cosa De un olor Que no No es Decible Que no es olor a cuca Eso No se sabe a qué Entonces en la mezcla Ganó Y lo contaba Orgulloso Como una aventura No se siente el olor A ketchup y mayonesa No importa Che, tenés olor a ketchup Sí Ah, puedo ir comiendo Estuve Che acá Y me garché a Ronald McDonald Te voy a contar que veo Te fui infiel Y te Peculiado a Ronald Es bien, eh Perfecto Está bien A ver Hola chicos Buen día Buen día Hay tácticas Para engañar Pero lo mejor es Siempre engañar Con alguien muy cercano A tu pareja Este es el pelado ¿Qué parece? Para que no sospeche Y decirle que te vas a juntar A laburar un poco Con esa persona Le mandás un mensaje Apenas Llegás a la casa De esa persona Que conocen Que tienen común Haces parte A la persona A la que vas a ser La infiel Entonces se queda relajada Y después Te rompes un par de culos Y estás de la infidelidad Le podemos mandar un beso a Alex Es él Es el pelado Pelado Querido Son ídolo de mi infancia Me encanta el pelado No entendí No entendí la moraleja del final La de romper los culos Sí, sí Porque no era con el amigo O un amigo O una amiga De la casa Claro Como es el pelmar de Catenga No, pero está bien Lo que Es un viejo truco del engaño Lo que plantea acá Para mí es uno de los tipos Más importantes del país Pelado Así que estoy nervioso Personalidad icónica Es mi amigo, eh Desde que nos empezó A seguir Messi No estaba tan nervioso No, no es de los palmeras Pero tenemos muy buena relación Con Alex Bien Nos queremos mucho Le mando un abrazo Realmente yo lo amo Y trasladale la invitación A este programa Cuando quiera venir Sí, obvio Es un uno total Pero pará Es la famosa ¿Cómo escondés un elefante? Rodeándolo de elefantes ¿Entendés? ¿Cómo escondés un elefante? Y no podés, boludo En cualquiera donde lo metés Ahora, si le metés Veinte elefantes alrededor ¿Cuál es el elefante que escondiste? Nadie lo encuentra Bueno, pero explícamelo bien Porque no lo entendí Te lo explico bien Otra historia también muy común No le pasa un amigo Es un mito urbano A ver el mito urbano No es ningún amigo No, este no Este con los amigos ¿Qué gastos amigos? Ah, de repente tiene 200 amigos ¿Cuántos amigos putaninos que tenés? Es un mito urbano este A ver Llegás a la casa Por ejemplo, el ruso Está de novio Sí O en parejo casado Imaginate, ¿no? Y la mujer le dice ¿De dónde venís, ruso? De la casa de Carla Era un privado No, eso sí De culiar con una amiga tuya Ay, ruso Sos un tarado Y era verdad Claro, yo te lo dije ¿Entendés? ¿Dónde venís tan tarde? ¿Qué venís, de jugar al fútbol esta hora? No, no Terminé de jugar al fútbol Y me cogí una amiga del colegio Ay, sos un tarado Siempre con esos chistes Y era todo cierto Todo el tipo nunca le mintió ¿Entendés? Mirá, quedó acá Es como no Quedó de cara casi Es lo que dijo Rolo ayer De los sociópatas Que tienen que contarlo De alguna manera también Claro, boludo Viste que tienen que ser descubiertos Mirá, tengo una amiga Que le hacía eso al novio ¿Viste, boludo? ¿De dónde venís? De culiar Con otro Claro Con un compañero de trabajo No seas, boluda Y ya está Vos lo dijiste Claro ¿Entendés? Eso es ocultar un elefante Con más elefantes Olo que decía Pelaoqué también Un amigo A ver, a ver, a ver ¿Cómo se coparon, eh? ¿Hay más datos después? Sí Bien, me gusta también Buen día, bebitos Qué reina de la vida Que trajeron, eh Sí, amamos a Katy Bueno, una que es muy de HP Pero no falla Es hacer que la persona Con la que cagás a tu pareja Y tu pareja Le hagan amigas Entonces No, eso es de un hija Nunca sospechan No, eso es mucha maldad, boludo ¿Le haga qué? Que sean amigos La persona con la que es infiel Y su pareja No, eso para mí está re mal, boludo Perdón, dijimos que no íbamos a juzgar Pero No, porque una cosa A veces pasa que son amigos ¿Viste? Que se da ese caso Pero convertirlos en amigos Es maquiavélico Es una maldad total Vos tenés que arrancar A jugar al pádel con él ¿Cómo? ¿Cómo esta persona que no conozco? ¿Dónde sale esta persona? Mirá, es un amigo De un amigo de un amigo Pero te juro Pueden hacer una dupla de pádel increíble No, claro Está bien Sí, sí, de hecho Yo vi lo bien que le rebotan las pelotas Le puedo decir Acá es mejor Con el rebote de pelotas Y cierra perfecto Acá me dice Me dice un amigo Generar un vínculo que no existe Para tapar tu cagada Esa es terrible No, no Es de las peores que escuché Es de las más bravas Acá me dice Un amigo que conocemos todos Pero no lo voy a quemar La del personal trainer No falla Me fui a entrenar Me fui a entrenar Me fui a entrenar Me fui a entrenar Ok Y casi estoy saltando Al lugar de la mancuerna Personal Profe de tenis Profe de cosas Es como que estoy entrenando Y es tu hora libre Claro Y podés volver transpirada y sucia Claro Que no despierta sospecha Vos no podés Porque tenés gimnasio en tu casa, Katy Claro Yo no puedo No puedo hacer otra cosa Katy, dale Qué boludo A veces voy a alguna clase de spinning Ah, mirá Juan Carlos spinning Cae el ova con la mejor bicicleta Hacé la cara la clase de spinning Hacé la cara Caterin Pero por ejemplo El otro día Sabri me dijo Que hizo cuatro series de cabecilla de compligo Eso es Abdominales Ah No, porque Quedó la duda A ella también le quedó la duda Quedó la duda, claro Quedó duda Me voy a tener que buscar Quedó duda A ella también Está muy de moda en el crossfit Ah, es como una que Es de pasada Es de pasada Sí Es un, ¿cómo se llama? Lo de Un wad Es un wad Un wad Un wad de crossfit Uno más, a ver Buenas Bueno, una buena técnica Que no la hice yo Sino una amiga Ah, una amiga Una amiga Es decir que vas a hacer una actividad Entre medio que haces un pool de tu hija Por ejemplo Tu hija, no sé Tiene clases de danza clásica No De seis a siete Y le decís a tu marido Che, de seis a siete Aprovecho y voy al gimnasio Que me queda cerca Y bueno Y no vas al gimnasio No me gusta O le decís que haces una clase de algo Y faltas De vez en cuando Bien Está bien Bien, bien La clase de algo está bien Está bien Después está la de Acumular material probatorio A ver Te la contó un amigo también Acumular material probatorio Ahora no se puede eso Porque ya hay muchas refes de la foto El horario Es casi imposible ¿Cómo sería? Están las fotos bombitas Ahora ya no Pero cuando la foto Cuando recién aparecieron las fotos De los teléfonos Vos podías tener Setenta fotos tuyas En tu casa Entonces era Yo esto una vez lo conté De Che, estoy acá Pum Y le mandaba la foto de tu casa Y no estabas en tu casa Ah, guardarte las fotos Decís vos Hasta que una novia ¿Tuya? Yo en este caso era No, no Yo era amigo de la De la víctima De la víctima Bien Le dijo Ah, estás en tu casa Mandame A ver Mostrame a qué wifi Estás conectado ¿Entendés lo que te digo? No me mandé una foto Así me captura de pantalla Quiero ver la red de wifi A la que estás conectado Claro O la ubicación en tiempo real También Es una Obvio en ese momento No existía todavía Mandame la ubicación Pero es como que No existía la ubicación En tiempo real Exacto Mandame la red A la que estás conectado O sea que Flor puede aprovechar Que no tiene cable Ni internet Claro Ahora Acá nosotros Estamos dando los tips Para ser infiel También para descubrir Para descubrir al infiel Claro Esto es un tip Un tip para descubrir Igual Si tu pare Insisto Es vintage lo que estoy diciendo Porque ahora hay ubicación En tiempo real Fotogombia Hay de todo Pero en ese momento fue La chica le dijo Igual no es raro si vos Dame Mostrame la red Y la red no era Palermo 72 ¿Entendés? Claro Era la casa de Chichi Claro Igual Si vos estás limpio Y tu pareja te pide Mandame la ubicación En tiempo real Me separo Si estás limpio Ah Sí Porque es re violento También que te pidan Tipo Mandame la red Es como Y pero ¿Sabés qué pasa? Pensá ¿Y qué haría el infiel? Lo mismo Se enojaría Digo esto para poder ser infiel El que piensa mal Es porque Realmente También tiene Esos pensamientos Sucios en la cabeza Sí, sí Es verdad O mucha percepción O sí O por ahí miedo Qué sé yo Inseguridad No lo sé El que hambre tiene En pan piensa Exacto A mí hay cosas Que ni se me ocurrirían Cuando este me dijo Qué mal pensada que eres Como Yo digo Claro Te hizo dudar Que te lo da vuelta a todo Yo digo ¿Cómo me hace pensar? ¿Cómo voy a pensar Que huele A cuca? Yo nunca olería A huevo A huevo ¿Alguna vez fuiste Infiel? ¿Fuiste patalán o no? No Antes de Ova Antes de Ova digo No No ¿Dónde eras chica? Me respondiste con horror No, no En su momento Con este muchacho De la cuca Digo En esa época Ahí sí En un momento Pero mucho más adelante ¿Con ese mismo? O sea ¿Seguiste a pesar De la cuca? Pero cuando ya me di cuenta Porque él un día Se le ocurrió Confesarme todos sus Ah, había varios Ah, sus pecados Todos sus pecados ¿Y vos en lugar de ¿Qué hiciste? ¿Seguiste pero Hiciste lo mismo? Yo seguí Claro Pero ya era como que Él Eso Lo que pasa es que Era una relación tóxica Y son estos psicópatas Claro, claro Que le van a arrastrar Que te dicen Yo voy a cambiar Yo no sé Entonces te lloran Y uno se queda enganchado En esas relaciones De porquería Y lo perdonas Y hasta que empieza A decir Bueno, lo perdonas Y ya empieza Ni sentir amor Por esa persona Y un día Te enamoras De alguien Y entendés Que no es así El amor Y ni los vínculos Y te gusta esa persona Y de repente Le montas los cuernos Pero tampoco Era él Que Claro Y entonces sigues Con este Y así vas probando Todo lo que pasa La vida Vamos que lo cuenta Tipo re natural ¿Y con Ova Cómo se conocieron? Seguro lo contaste Ya mil veces Pero no me acuerdo Con Ova nos conocimos En un estudio De televisión Estábamos haciendo Yo recién llegada Acá a la Argentina Estábamos haciendo Déjate querer Y estaba el final De la novela Y se dejaron querer No estaba con Proma Toda pero también Ah, ah, el final Del ¡No! Porque era con este Sescópata Ah, era con el mismo Estuviste un montón Tuve cuatro años Ya era en Argentina Entonces este vínculo Ya era en Argentina Pero yo me imaginé Que era Venezuela Él estaba como por España Ya estábamos Ya yo le decía Comiendo cuca Sí, él comiendo cuca En España Yo comiendo huevo Y vos full huevo Porque no te ire Yo full Porque no te ire Nueva dieta proteica De casi Haciendo la clase de gym ¿Qué te pasa? Ay, por favor A ver ustedes Qué horror Qué horror Tengo que seguir ¿A cuánto? Cuando venía El Segundo A casa El segundo Yo todavía vivía Con El primero Claramente El segundo No sabía Que yo todavía Estaba en pareja Entonces Lo que se le decía Es que Nos separamos Hace un tiempo Pero Le está costando Conseguir Departamento Así que Nada Dejó todas sus cosas Acá en casa Uh, sos mala Ahí está engañando A las dos personas A los dos A los dos Doble engaño A la pareja y al amante Sí Es más difícil esa Y No sé qué tanta moral Hay en la persona No Digo El amante capaz Sabiendo que está En pareja igual Capaba igual ¿Viste? Sí, claro Le podría haber dicho La cantidad de mentiras Se multiplica por dos Es más complicado Inventarle una mentira A tu pareja Inventarle otra mentira A tu amante Es como sostener ¿Cuánta mentira vas a sostener? No, tenés que ganar un excel de mentiras Es igual de Sorete El que va a la casa De una pareja A coger Sabiendo que está en pareja Y que está bien Que lo está cagando Y accede a eso ¿Qué qué? Que el que está cagando No No Lo hemos hablado alguna vez No sé qué piensa Katy El tercero ¿Tiene la misma responsabilidad Que el infiel de la pareja? O el tercero puede decir Flajito Esta era mi pareja Problema de ustedes Yo solamente Entré Entendés lo que te digo El tercero El que viene de afuera El que viene de afuera ¿Cuánta culpa tiene? Una mujer que va a acogerse A tu marido A tu casa ¿Cuánta culpa tiene? Sabe que está en pareja con vos Tiene cero culpa Uy, la cara Uy, la cara Tiene cero culpa O es como O sea, se hace la boluda Bueno, yo ni idea Que está O también tiene culpa En acceder A romper una pareja A romper una pareja Porque puede llegar A romperla Si de verdad No Lo hacen como tipo Descarga Como hacen los hombres Pero que lo hagan En otro lado No en tu casa No en tu casa Claro Para mí es No, a mí no me parece Estamos llegando a un punto interesante Ni siquiera sabes si es Si tiene pareja Pero si tiene familia Hijo Claro, claro Te metes en una relación así Acá el chat declaró culpable Es que es culpable Pero con el otro grado de responsabilidad Para mí es igual Es que eso iba Esto es como No es el mismo grado Pero es igual Me dice la justicia Si esto fuera un juicio A eso iba Más culpable Es el que está en pareja Obviamente Pero el otro también igual Si esto fuera un juicio Nosotros tendríamos Un autor Un autor material Del hecho Un cómplice Que es la persona Que está en pareja Totalmente Perdón El autor material Es la persona Que está en pareja El tercero es Partícipe necesario O coautor ¿Por qué partícipe necesario? Porque No Porque coautor No es porque Él no está cometiendo un delito Pero ¿Por qué partícipe necesario? Porque sin esa persona El delito no podría existir Exactamente O sea Partícipe necesario Tres cuartos de la pena Tenés ahí Tres cuartos Y después por lo que estamos viendo Hay agravantes y atenuantes Agravantes Exacto Agravante Tipo si esto es un juicio Señor juez Fue en nuestra casa Agravante Agravante Fue en la pieza de al lado Mientras la otra persona dormía No bueno ya directamente Tres cuartos de al lado Tres cuartos de al lado Fue en el auto Fue en el auto Fue en un hotel Fue perfecto Fueron seis veces Agravante Agravante Fue una vez en un viaje En un congreso médico A Tucumán No cambia En un hotel Que se cortó la luz Atenuante Atenuante ¿Viste? Fue re loco Que pase eso Bueno pero está bien Y también Y también para mí Cuantas más O sea Todo cambia Cada caso es especial También cuantas más veces Repitas Peor Donde sea Y si Todo se va grabando Una semana En un retiro espiritual Leé los Los cosas que están buenos Los estudios Porque dan para debatir Acá hay un par que mandó Que mandó Ange que está bueno Esta es la página Ashley Madison Ashley Madison ¿Qué sabe? Ashley Madison Una página de citas para infieles Ashley Madison Sí Hizo un estudio con sus usuarios Y obtuvo como resultado Que El 89% puede ser Puede sostener Su matrimonio Gracias a ser infiel Dice Yo Yo me quedo acá Me puedo quedar acá Todo este tiempo Porque como cuca Como cuca Dice el 89% Como cuca afuera Dice el 89% De la gente No lo que de repente Yo puedo pensar Que pasa Es que De repente Está medio dormida La relación Y Tuviste un Usta changos Con alguien Que te despierta Despertó una cosa Que Te despertó la cuca Es por acá Le dice Venga acá Mi amor La cosa es así La cuca está acá Entiende Acá Es por acá Entiende Porque a lo mejor Es por acá Me gusta mucho El es por acá Acá Ante todo Viste ubicar Viene a la persona Se ha despertado la cuca Bien Así que Puede estar bien Puede estar bien Ok El 89% es altísimo 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 89% es alto Para cualquier encuesta Sí, sí, sí O sea O sea Hay algo de la infidelidad Que te mantiene vivo Y atento Y alerta Para que estés como Y como una escapadita Como Conservando tu relación Yo tengo 30 años Con mi marido Oh Nada ¿Hay una técnica Para lograr eso? Mira Yo creo que En nuestro caso Porque nosotros Tenemos reglas O sea No estamos de acuerdo Con las relaciones libres O sea Nos va bien Siendo Monogámico Monogámico Este Porque además también Yo por ejemplo Pasé por eso De la infidelidad Y sé lo malo Lo mal que la pasás Que uno lo pase Entonces prefiero La monogamia Y Estar tranquila Y estar tranquila Con él Y creo que tiene que ver Mucho con el compromiso Por supuesto Primero el amor Y la verdad Que hoy por hoy Ya no me imagino Mi vida O sea También hay una barrera Porque siempre hay Inseguridades Al principio De la relación Y es como que Tú dices Vamos a la misma velocidad Los trenes Y él se adelanta O me adelanto yo En el tren Y como que no coincidimos En ninguna estación Sí Hasta que de repente Dicen Nos montamos en el mismo tren Y vamos los dos Relajados Muy que lindo No me imagino Mi vida Sin él A mi lado Es más Si él se va con otra Me voy yo con ellos Te puedo faltar el respeto Con una pregunta Mi amor Le dan todo el día a ustedes ¿No? Le damos Nos ocupamos mucho De esa parte De que la chispa Se mantenga encendida De que la chispa Se mantenga Y hay que buscarla Y volverse a enamorar Porque hubo Te desconectadas Imagínate Yo a los Teníamos siete años De casado Las nenas eran chiquitas Que yo veo muchas parejas Del ambiente Las conocidas Porque uno Las que no conoces También seguramente Le deben pasar Que con hijos chiquitos Se terminan separando Yo digo Eso es lo más fácil Separarse Es doloroso Pero es lo más fácil Lo difícil Es quedarse Con tu pareja Y volverse a enamorar Y eso nos pasó A Oba y a mí Y entonces Entendimos Que volvernos a enamorar Si alguna vez Estuvimos enamorados Era Oye Volver Y buscar ese momento Y aunque Y decir Bueno Ok Vamos a ser Como siempre Como si fuéramos novios Siempre Limpios ¿Qué haces tú Cuando vas a ver a tu novia? Te Aspirino Me peino Y él siempre me tiene que seducir Y no es esa broma de Dale gorra Prendete la lavadora Claro Yo qué mi amor Para lavar ese trapito Lavarlo a mano ¿Entiendes? Perfecto Hay que buscarse Entendí la metáfora Ah Entendiste Entendí Yo sí Parezco un boludo Pero soy revivo Entonces Es como que Yo quiero O sea Tú quieres que Yo prenda todo esto Y la seducción También del hombre Porque el hombre Como que también se relajó Y ahora somos las mujeres Que vamos mucho al frente Y es lindo Porque naturalmente El hombre es el que Tiene que conquistarte Para poder Acalantarte Ok Wow Estaría bueno contarle a Katy El caso que tuvimos esta semana ¿Cuál? Porque nosotros ya Lo hemos resuelto El de la chica Que no tenía sexo Con su pareja Ah ¿Por qué? Había una chica Hacía nueve años Que estaban Estaban juntos Hace nueve años Y no tenían sexo Desde enero Ella llama acá El programa Estamos en octubre Reina Claro Llama al programa Preocupada Diciendo que no sabía Cómo hacer para reactivar El deseo La chispa Y bueno Nosotros le dimos un consejo Pero queremos saber Yo quiero saber Cuál sería tu consejo Ante una situación similar Claro Digo 30 años en pareja Entiendo que Con rachas también Pero yo creo que eso Lo tiene que hablar Ella primero con él Y él tiene que conquistarla Ella Porque el pavo real Ah Hemos visto El hombre El hombre Es el que tiene que agarrar Como el pavo Viste el pájaro Sí, sí, sí La danza del pavo real Yo siempre lo pongo de ejemplo Porque la naturaleza Abre el plumaje Abre el plumaje No hay Se acercan alas Y la pava Esta C Y ve Pepa Pepas de colores Yo quiero ver Pepas de colores Yo le digo a mi marido No soy yo La que tengo que ponerme El hilito Y le cose Que sí lo hago también Lo hago porque yo sé Que a él le encanta Pero él Tiene que hacerme ver Pepas de colores Porque esta es más complicada ¿Entiendes? Y esas son las cosas Que hay que hablarles A ellos Porque ellos Se levantan a la mañana Imagínate Con una paratología Parada Sí, sí, sí Tú te imaginas a nosotras Con una parte de nuestro cuerpo Parada Directo La cantidad de comerciales Y de cosas Que habrían En el En el mercado O sea Es un Un acontecimiento ¿Entiendes? Entonces Ellos creen Que ven acá Porque yo tengo esto No, mi amor Arréglatela solito O sea Arréglatela solito Fíjate de qué manera Se despierta la cuca Ocupate de despertar la cuca Ocupate Entonces Ella en ese caso La tiene complicada Porque el que tiene que despertar Es él Necesitaba la iniciativa de él De él Porque él es el que tiene que hablar Y proponer Ponte No tienes plátano Bajan un momentito Dejan al niñito A la niñita Con la vecina Con la mamá Tienme un buen ratito Al bebé Y yo tengo que resolver Este tema con mi pareja Arré urgente Unos maní Con una cervecita Que cuánto te puede costar Te vas a comer No sé Un choripán Un chipá Y están solos Y los dos se arreglan Se perfuman Se huelen un poquito ¿Entiendes? Y vamos a hacer una aventura No sé Detrás de un árbol En el carro No sé Toqueteémonos en el baño De la estación de servicio Ahí va ¿Entiendes? Por ahí Y o ve Yo hicimos toda esa locura Toda esa locura Para vivir La pareja Es que te tenés que reencontrar Constantemente Para mí ese es el secreto De una pareja De tanto tiempo Claro El saber que hay que estar atento ¿Viste? Porque es muy fácil Desconectarse Y también es muy fácil Cagar y ser infiel Lo que no es fácil Es lo que le puede llegar A generar a un otro Porque a veces cuidamos Tantos nuestros amigos Nuestra familia Y tu par La persona que está todos los días Al lado tuyo Bancando lo bueno Lo malo Tu mal humor Tu laburo Tus cosas Bueno Lo terminas cagando Es como un hijo Eso La relación de pareja Es como La relación Como si tuvieras un hijo Con una condición especial ¿Entiendes? Y que requiere De mucho más cuidado Que Un amigo Una hermana Porque es la relación Que es más frágil No tienes nada Ningún nexo De nada De sangre Entonces Y lo estás eligiendo vos Entonces Y elegirse Todos los días Bueno Bueno Difícil Me gusta esta manera De ver la pareja La pasión De renovar Muy bueno Además Katy Lo contás muy divertido Muy gracioso Sos así como muy Con algo erecto Si Imagínense Esto Algo parado Esta es más difícil Es buenísima ¿Cómo está a ti? Que yo estoy muy intrigada Por Me imagino Por algo que investigué tuyo Es que hace unos años No sé si ahora Nuevamente lo has hecho Te pusiste el chip sexual Si claro Y quiero saber todo Que en realidad Que es eso Te lo va a explicar Katy Mejor que yo seguro Claro Porque esto En realidad Es un pellet hormonal Es reemplazo hormonal Porque ¿Qué pasa? La naturaleza Cuando ya no puedes Procrear Te abandona La muy de cochina Te abandona Te abandonan todas las hormonas Se te van yendo Y uno va En picada libre A la decadencia La libido Y todo eso También baja Hasta la muerte Hasta la muerte ¿Es la etapa de la menopausia? Es la etapa ya de la menopausia ¿Entiendes? Y todo se te baja Te seca Te marchitas Claro Entonces lo que hace El chip Que lo llaman sexual Como atractivo Para que te diga Y te diga Ay A partir de esto Y yo voy a estar caliente Todo el día Te ayuda mucho Porque Te ayuda porque Uno sigue estando Amable Ok Amable Como que el tipo Te toque No Me dice A ver Vuelveme a tocar Otro poquito No Si como que si Ok Bien Como que si Más disponible Más disponible Me encantó la reacción De la arisca Mi bolilla Se acarga ¿Lo notas al toque El chip O es un proceso? Lo notas al toque De hecho Hasta para hacer ejercicio Porque entonces No pierdes Uy el bíceps Que tiene la concha La lora Mirá boludo Tremendo Este está más Este está más grande Que este Y bueno No Y te ayuda todo A los músculos Y todo es Músculos Este Entonces todo como que Se mantiene como más En su lugar Más firme Más firme Húmedo Y ya está bueno Porque te dan Las hormonas Que te van faltando ¿Y lo tenés todavía puesto? ¿O cuánto dura? Lo tengo todo el tiempo puesto Toda mi vida Y me voy a morir con eso Ah Eso queda ahí puesto No Te lo tienes que poner Cada Ah Se renueva Claro Se va renovando Claro Cada año me lo pone Rosenberg Que le mando Un beso tan bello Mi doc Porque en realidad Yo esto se lo leí A Jane Fonda Yo soy admiradora De Jane Fonda Y ella hablaba Del reemplazo hormonal Y eso me parecía increíble Claro Que buena onda Una manera de ayudar A la naturaleza Pero antes Pero antes las hormonas Eran artificiales Eran sintéticas Y ahora son bioidénticas O sea que en su composición molecular Son iguales Son iguales Y entonces ya antes tenías que ponerte Ponte tres meses Y dejar de tomarlas Porque de repente O de aplicártelas Porque te la aplicaba No sé si alguien vio Sex and the City Que la rubia siempre se andaba poniendo Unos geles Pero eran esos geles de hormonas Que te la ayudaban a estar Ah mirá Adiante Y sí Y humedocida Mirá Y entonces bueno Esto Esto Lo del chip Es para eso Y me encantó Y ahora lo podés utilizar Toda la vida Y antes lo dejabas de utilizar Porque si no te podía dar cáncer Muy bueno O sea que mejoró mucho Incluso hasta la tecnología La manera de Qué bien Mira No se está enseñando de todo Y me escribió Sabri Me dice Escuchame el cine Y me voy a un retiro espiritual Me dice No le creas No le creas Trino Si además ella es judía No le creas Trineo Llegaron nuestras visitas Bien Llegaron nuestras Tengo más gane de trino Le mando un beso a Nico Kiato Que está mirando el programa Muy entretenido también Che le quiero contar esto Obviamente Está por arrancar Uno de nuestros momentos preferidos En este programa La columna de hoy Que es presentada por Next Guard Espectra El único bocado masticable Que elimina pulgas Garrapatas Y parásitos internos Que tiene sabor a carne Y a tu perro Le va a encantar Dicho esto Le damos la bienvenida A Loli Y a Clary Que forman parte Del equipo de Pichichos al rescate Y hoy nos vienen a visitar Junto a Next Guard Espectra Nos traen dos hermosuras Con una historia increíble Y además vamos a hablar De algo especial Esta vez Que es la adopción De perros adultos Bienvenidas Bienvenida ¿Cómo va? ¿Vos primera vez Que estás aquí con nosotros? Primera vez Primera vez Bienvenida Bienvenida Gracias Un poquito más cerca del mic Todo lo cerca que puedas Así se escucha bien Bienvenida Ahí está No pasa nada Nos pasa lo mismo a nosotros Que trabajamos acá hace tres años Ay mira lo que es Y estoy acá de visita Y tocó justo Así que la acompañe a Loli Sí, Clary es una de las fundadoras También de Pichichos Así que quería traerla Y que cuente también De todo lo que hacemos Me parece importante que venga Y lindo que venga Bien Perros adultos Perros que no son cachorros Que han tenido Una vida por ahí Más larga Más transitada Y supongo que también También más difícil Más difícil Más trauma Más tiempo en la calle Más tiempo de abandono ¿Cómo es esa reconexión Que siempre vemos Que ocurre con la raza humana Que es también la misma raza Que los traicionó? Tal cual Tal cual Hay mucho mito Y mucho miedo Siempre a la hora ¿No? De adoptar un perro adulto Como que La frase que más escuchamos O que más nos dicen es Quiero criar un cachorro A mi manera Entonces por eso Quiero adoptar un cachorro ¿No? Como para poder adaptarlo A los modos O al estilo de vida de uno Y la realidad Es que a veces Es mucho más fácil Adoptar un perro adulto Para criar un cachorro Hay que tener Mucha paciencia Mucha disponibilidad Mucho tiempo Y mucho laburo Y hay algo De adoptar un perro adulto De darle una segunda oportunidad En la vida De transformar esa vida Que no solo es gratificante Sino que es mucho más fácil De lo que se piensa ¿No? Los perros adultos Para mi los perros Si hay algo que tienen Es como una capacidad De resiliencia De adaptación Y de flexibilidad Mucho más grande Que los humanos Entonces siento que El miedo De que el perro adulto Que siempre vivió en la calle Se adapte a nuestra casa En realidad No sucede Es al revés Justo ayer dejamos en Instagram Una cajita de preguntas Para que la comunidad Empiece a contarnos Sus experiencias Adoptando a un perro adulto Y lo que veías repetido Y lo que veías repetido Es esto Es como Fue hermoso Darle una segunda oportunidad Fue hermoso Verlo dormir tranquilo Fue hermoso Cómo se adaptó a casa Acá en el chat Dicen confirmo Mucha gente que sí El de allá Es el papá de Carlitos Parece Es el papá de Carlitos Ya te imaginás Reencuentro con su padre Qué lindo Se llama Tom Él se llama Tom Lo rescatamos En una de nuestras jornadas De castración Se sumó Se acompañó toda la jornada No se quiso ir Y fue como Él solo Pulló para ser rescatado Se gestionó su propio rescate Y es un perro increíble A veces pasa esto Como la gente Quiere adoptar cachorro Quiere adoptar tamaño chico Quiere adoptar Como con un montón de requisitos Y se terminan perdiendo Quizás un perro como Tom Que es un perro Maravilloso Con una energía hermosa Se lleva bien con todo el mundo Es como Amor ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Tom? 6 6, 7 Por ahí 6 Pero así de tranquilo es Va por la vida Tom El reencuentro Uy ahí viene Carlitos Es su padre Es el padre A ver Ahí lleva Carlitos Con otros perros Nico ¿Tú sabes qué pasa? Que también los perros A esa edad Empiezan como la madurez Entonces están como Relajados Tranquilos Recontra Ya no necesitan Estar rompiendo Están más allá de todo ¿Viste? Claro Y además los perros Que vivieron por ahí Muchos años en la calle Se aburguesan en un segundo Y lo que más quieren Es descansar Un buen sillón Buen amor ¿Viene un perrito ¿Viene un perrito a ladrarle? Flaquitos ¿Sabes las que pasé yo? No me rompa los huevos Estoy en otra etapa Estoy en otra Amigo No tiene la disponibilidad Por ahí de tener un cachorro Y todo el esfuerzo que conlleva Estos perros son muy tranquilos Digamos Llevan mucho Muy poco trabajo Cari adopta un perro Carlitos A UPA me destruye Es como Es como tener un pibe de 20 A UPA Lo tengo a UPA Porque a veces pone medio picante Entonces digo No sé Por ahí Claro Yo digo Está bueno también Para la gente Que de repente Más adulta Como de repente sería yo Un poco más grande Que te hace hasta socializar Porque tienes que sacar A pasearlo Ya no tienes a los hijos Que criar Estás sola en casa O solo O una pareja sola Y de repente Qué lindo tener Alguien que como Una motivación para Me parece que estos perros Son ideales Yo de hecho siempre lo he pensado Yo tuve muchos perros Toda mi vida Y digo Cuando yo sea grande Yo voy a adoptar Perros Voy a tener perros grandes Porque me acompañan Como en la última Tapa de mi vida Claro Como que están en la misma Estamos en la misma Nosotros promovemos mucho El tema de la energía Y que una energía Que la energía del perro Se adapte a la energía De tu casa Pero para la energía de Katy Tienes que tener un perro Que esté al tiempo Dando vueltas No sabes mi perrito De basura No hay perro No hay perro que aguante Me parece Sí, no Eso Como que hay familias O personas mucho más tranqui O que quieren un perro más tranqui Y eso lo recomendamos mucho En Pichillos Más allá del tamaño Claro Como lo ven acá Por ejemplo Rey Tom, perdón ¿Y el caballero cómo se llama? O dama, no sé El es Beto El es Beto Tiene unos años más Tiene como 10 años Beto lo amo Vení, Beto Vení, Betito Ah, para aquel lado Llevalo a Betito Beto es un dioso Beto es un señor Es un señor más adulto Lo rescatamos Me lo imagino de traje y corbata Beto, te digo Debe tener como Lo rescatamos en muy En la esquina Ahí está Ahí lo busca Ahí está Ah, peado al Beto Che, canchero ahí con el pañuelo Todo el Beto Sí, sí, no Peinado, bañado Lo que es el Beto Y a Beto lo rescatamos En una condición horrible Tenemos un videito para mostrarles Ah, ok Y la verdad que su recuperación fue hermosa No tenía un pelo No tenía un pelo Pero le hemos ido muy mal La Nexgard y Perfecto Le debe doler Un mejito Yo estos videos los puedo ver Solo cuando ya sé Que Beto está acá ¿Entendés? Porque si los ves de una Sí, Nico No, pero yo tengo el ejemplo El ejemplo de adoptar adultos Como Carlitos Claro, Carlitos también Fue re lindo Bárbaro Pero aparte Es eso que decían O sea, por ahí No sé si es que tuve suerte o qué Pero Carlitos vino educado Parecía que ¿Viste? Re contra ¿Saben dónde hacer pi? Como que se adaptan Mucho más fácil De lo que uno creería Nunca hizo pi ni caca en mi casa Históricamente Ha hecho acá Casi Pero en mi casa jamás Viste una locura Porque tampoco le enseñé Solo ¿Viste? Sí, mucho más fácil Sí, vienen como con algo De posta Experiencia de vida De como entender Ciertas cosas Mucho más flexibilidad Capaz que digo una pelotudez Pero si por eso un perrito Que no conoció el sufrimiento O no conoció el otro lado De no tener un hogar Y una familia que te quiera Claro, claro Cuando ve la diferencia O cuando siente la diferencia De estar en la calle De estar en la calle solo Procurándose todo A de golpe estar en un lugar Donde lo quieren Lo cuidan Claro, automáticamente Se adapta a eso Porque obvio Que se ven los ojos Incluso los perros viejos Que van a un hogar Es como que rejuvenecen Y de repente empiezan a aparecer Como actitudes de cachorro De querer volver a jugar La verdad que es una experiencia hermosa Que se la recomiendo A todo el mundo Tener un perro adulto Bien A ver el video Ya sabemos que El querido Beto Está acá con Mica Mira lo que es Ay, es hermoso ¿Cómo lo ves para compañero De Poncho y Maui? A ver A ver Terminó bien Por eso lo mostramos A ver Ay, mi vida Osita, mira lo que Ay, mira Claro, un cambio Es tremendo Mira cómo llegó A ver Volvió a poner Hasta tiene brillo En los ojos Re contra Sí, el pelo Eso es algo hermoso Que se ve La vitalidad Como cambia esa mirada Sí Y las manitas Cuando ponen las manitas Así una celda Ay, qué lindo Muy bien Y ahí está Tom Este es Tom ¿Cuántos perros adultos tienen? Tenemos bastantes perros adultos En adopción ¿Sabías que era Beto? El número Pero Dios mío Míralo ahí Y las personas que adoptan un perro adulto Piensan como que estamos diciendo esto para convencerlos Pero cuando adoptan un perro adulto Después hay mucha gente que dice Solo voy a adoptar perros adultos Sí, no, no Es verdad Nosotros Ya pasó toda la etapa loca Lo vivimos muy de cerca con Carlitos Posta O sea, que es un fenómeno Carlitos de acá todo el día Acá hay perros y niños todo el día dando vueltas También lo que pasa es eso Como vivieron muchos años en la calle En general Tienen mucha sociabilización Con otros perros Con otro toro Como que ya se da mucho más naturalmente eso Ya saben Comunicarse Y algo que nos pasó Que yo re derrumbé ese prejuicio Es los gatos adultos Como que a mí me pasó Que antes pensaba Que la gente solo adoptaba gatitos Y los adultos nadie los quería Y ahora estamos dando un montón en adopción de gatos Y me impresiona La cantidad de gatos adultos Que están adoptando Y lo bien que se adaptan Como que también fue un aprendizaje Yo adopté gatas adultas Pero porque a mí Soy team adultos En perros y en gatos Pero me impresionó Como la gente está adoptando también gatos adultos Entonces para mí es como Bueno, siempre voy a ser equipo adultos Pero O sea, también fue un aprendizaje Para mí que hago esto hace 10 años o más Re Como le decimos siempre A esta comunidad hermosa Que tenemos aquí en Luzu Que somos ahí todos muy fans De los perros De los pichichos De los gatos también Hay un montón de gente que ama Y que por ahí tiene la posibilidad De ayudar De adoptar Y tiene ganas de ser La familia de Tom La familia de Beto O de muchos más Que están necesitándolo hoy Que están ahí en Pichichos Se pueden comunicar ahí Con Pichichos al rescate Ya ha pasado Que desde acá Se ha conseguido encuentro Es algo que a nosotros Nos pone muy felices Cada vez que Ange 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 manda Cada vez que Ange Manda al grupo Le mando a Ange, sí Mira, tal perrito Consiguió familia Que vino al programa Y ahora están con ellos Y está súper bien A nosotros nos encanta Y a ustedes también Así que Nada más Es llamar a Pichichos Y bueno Todo el proceso normal De adopción Pueden quedarse tranquilos Que se contactan Lo charlamos Lo conocen Digamos Puede ser un proceso Si tienen dudas Proceso re lindo De adaptación De aclarar todas las dudas Como quédense tranquilos De repente los lleven un ratito a casa Exacto Y vean como se maneja Mira el Beto lo que es ¿Y ellos dónde viven ahora? Beto y... Están en tránsito En Mataderos Tom Y él en San Isidro Beto en San Isidro Sí, pues nosotros somos una red de hogares de tránsito Entonces cada tránsito está en diferentes lugares Bien, excelente Así que simplemente Llaman a los amigos de Pichichos Amigos del programa Si quieren adoptar Arroba Pichichos al rescate Es ahí la cuenta de Instagram también Nos encanta conocer estas historias Más sobre la adopción Que es súper importante Un trabajo hermoso El que hacen ahí en Pichichos Ustedes Y ya saben Esta columna Fue oficiada por Next Guard Spectra El único bocado masticable Que elimina pulgas, garrapatas Y parásitos internos Con sabor a carne Que a tu perro le va a encantar Es lo que usan ustedes Cuando rescatan a los perritos Siempre Hermoso Gracias chicas Gracias por venir Y por lo que hacen Uy, míralo, míralo a Tom Ay, qué papá de Charlie Se va Tom Ahí va, eh Mirá, mirá, mirá Qué grande Tom Sí, lo amo, lo amo, lo amo Beto Son una hermosura Qué belleza No, hermosos Y una energía ¿Viste cómo cambia el estudio Cuando vienen los perritos? No, no, es terrible Como que todos nos ponemos de distintos No sé En otro mood De mejor humor Qué lindo Y está buenísimo laburar en un lugar Como el uso que posta Ayer que estábamos a la tarde con Balta Estaba Balta Había otro nene Creo que era el hijo de Lula Había dos perros por allá Es como que Sí, sí, de todo Es un ambiente Donde hay niños, perros Eso ayuda mucho Claro A laburar contentos Hermoso Y con muchas ganas Bien, aprovechemos que tenemos a estas dos mil Digo, a estas dos madres Ahí va Mika y Katy Y hagamos consejos de madres Salgamos de la etapa De las infidelidades Del engaño De la cosa asquerosa Del sexo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El sexo Tienes olor a cuca Sí El olor a cuca Y el olor a huevo Lo dejamos para otro momento Va a quedar para siempre Porque ahora Ahora vamos a la ternura A la familia O a un problema Alguna situación que estás atravesando Y que no sabés cómo resolver Hemos hecho consejo de amigo varón Consejo de amiga mujer Y ahora consejo de mamá Me encanta Consejo de madre ¿Sos buena aconsejando? A ver, Titi Titi, Ori ¿Qué sentís vos como madre? ¿Estás contenta con la mamá que sos? Sí Lo que pasa es que cuando crecen Porque cuando uno es pequeño O sea, yo siento que ahora mis hijas Están en una etapa en que Sí o sí se quieren súper diferenciar de mí Y todavía no No A ellas yo sé que me aman y todo Pero se quieren diferenciar sobre todo de la madre Entonces ellas tienen delirio por el padre Y a veces con sus cosas Sus problemas O de repente yo veo, bueno Que si tiene un problema, no sé De autoestima O tiene un problema de, no sé Cualquier tipo de problema Es como que uno siente Fue mi culpa Fue por como yo las crié Ucla Ay, la culpa Ay, entonces Hoy por hoy Antes yo decía Yo soy una La súper mamá Súper protectora Y yo Mis cachorras Ahora digo Ay, lo habré hecho del todo bien Les hice bien hacer así ¿Se lo preguntaste alguna vez? ¿Ah? ¿Le preguntaste alguna vez? Eh, no Ahora Ahí está Las dos miran el programa Contéjenme A ver qué te dice Titi Así que pueden mandar mensaje Pueden mandar mensaje Titi dice No te hagas la víctima Yo no tengo eso con papá Ah, mirá Ese es Soriano No me quemé No, es verdad Titi menos Titi es más mamera Más mamera Titi me defiende mucho Y chocamos también mucho Porque somos muy parecidas Ella y yo, Tiziana Eso suele pasar Cuando son más parecidas Chocas más Claro, chocas más Es como que si Yo prefiero con Titi Ni pelearme Claro Está bien mamita Está bien Todo bien Todo gorda Igual ¿Cómo tiene Tiziana? Tiziana tiene 25 Ah, 25 Pensé que era más chica Son grandes Y Ori 28 Claro Pensé que Tiziana era más chica No sabía Yo casi 60 6 meses para 60 Vos me estás jodiendo Mirá Sí No me puedo creer, Katy Sí ¿Te sentís vieja? Eh, no ¿Vieron, chicos? Vamos a sentir vieja Y por favor, boluda Ayer yo decía que de 40 No me siento vieja Y me juzgaron No, no me Para nada Es como Es como una cosa rara Porque el cuerpo Sí empieza a dar señales De De acá no las vemos De que pasaron los años No se notan Acá no se notan Pero te duelen las rodillas A mí también Yo también y tengo 36 Pero no puedes hacer cunclillas Tú dices ¿Cómo qué? Ya no puedo hacerme cunclillas Empiezan a agarrar esos dolores Que te parás Y estás un rato O haces así Y crac, crac, crac La rodilla Y tú dices Ay, espérate Espérate por qué Entonces, a ver, Titi ¿Cuándo? Perdón ¿Y cuándo cumplí? ¿En qué mes cumplís? Oriana A ver, ¿qué dice Oriana? ¿Cuál es la pregunta? Me perdí esa parte La pregunta es Si Cati ¿Cómo es Cati como mamá? ¿Cómo describirías Si las cosas bien? Digan la verdad Digan la verdad No te hagan Porque después van a la psicóloga Y le hablan mal de mí Pero para eso Uno va al psicólogo, Cati No te enojes Sincerícense Sincerícense Después van a terapia Sí, después van a terapia Y destruyen a la madre Igual Ori ya está diciendo Bueno, ya pasa cierta edad Que dice Ya te tienes que hacer cargo De los traumas ¿Me entiendes? Porque siempre la culpa Es de la madre Sí Casi siempre Hay una edad Donde tu terapeuta Te tiene que decir Todo bien con tus padres Pero usted ya se tiene que hacer cargo Hágase cargo Hágase cargo De ese traumita que tiene Sí ¿Me entiendes? Porque claro De repente Ayer creo que Titi Titi, perdón Cuánto intimidades No estaba acá Vendiendo a Titi De repente Vendiendo a Titi Entonces la Titi Agarri dice Sí, porque ustedes siempre Estuvieron muy pendientes Del físico Claro Y yo siempre Lo hice como salud Me acuerdo que cuando Ova Porque Ova Era uno de los primeros actores Que estaba Tipo físico-culturista Entonces le decían En Patobica Y tú sabes Como despectivo Se referían a él Porque él cuidaba Su físico Y yo digo En Estados Unidos Los actores de Hollywood Y muchos Que son increíbles Tienen unos físicos Bueno A Schwarzenegger También lo juzgaban Por eso al principio igual Sí, sí, sí Cuando pasa de su etapa De físico-culturista actor Igual está bueno también Viste que Nada, las chicas te digan Che, a nosotros Esto no nos parecía Tanto salud Viste, como que también Son como nuevos paradigmas Que a vos también Como que decís Ah, ok, mirá Qué lindo es cuidarse Y además Cuando yo empecé A hacer actividad física Sentí la diferencia En mi cuerpo Yo empecé con yoga Empecé primero con yoga Después Y alimentación Y la alimentación Una cosa me llevó a la otra Y después me enganché Con la gimnasia Y digo No puede ser que Después que tuve a mis hijas En mi cuerpo Yo era flaquita Estaba todo chévere Y de repente Todo caído Yo que tengo una cola grande Como que estaba Por el piso Y yo decía Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué? Me iba a querer mi cuca ¿Qué pasó? No quiero mi cuca No quiero mi cuca O sea No, no Y me puse a hacer gimnasia Y no solo vi Que mi cuerpo Empezó a estar otra vez Joven Rejuvenecido Sino que Yo me sentía bien Y tenía ánimo Para hacer cosas Y tenía más energía Yo creo que hay algo también De Me pasa ahora Experimentándolo con la maternidad Que hay cosas que te pasan a vos Como persona O como mamá Que por ahí a tus hijos no Y hay que saber escuchar eso Como A mí me parece salud Entrenar Diez horas por día Comerzar No sé qué Bueno, mamá A mí no me dan ganas Claro, a mí me parece salud Estar en otro Claro, hacer otra cosa Yo igual a mis hijas Nunca No, pero viste que hoy hay mucho más Escucha Siento que en otra época Era como un poco Un solo discurso Sí Ajá Era lo que tus viejos te implementaban Claro Yo a Valta todo el tiempo Es chiquito todavía Pero le doy lugar a decirle Che, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sentís con esto? Y no tanto lo que a mí me gustaría Que vos hagas con esto Claro Claro, a mí lo que sí creo que capaz las afectó a ella muchísimo Es que yo me parecía lindo que a mí me vieran con mis hijas Porque ese era mi orgullo Claro Entonces como que las expuse mucho Y eso es ahora lo que se cuida mucho la gente Bien Que antes igual no había tanta red Claro, claro Había mucho todo Programa todo Pero en la calle la gente las abordaba mucho Y entonces era Ellas contra todo la fanaticada Imagínate cuando fue Rebelde Güey O sea, si iba a, no sé A un zoológico, a un parque a llevarla Eran las ballenas y yo ¿Entendés? Claro Sacarle foto a la jirafa y a Katy Claro, claro, claro Era como mucha atracción O sea, las gorras era como que odiaban esa parte Y bueno Lindo, bueno Cuando quieran Titi y Oriana Titi, yo no conozco Hicieron a Oriana Nada Ya me copé Ya la digo Titi Ya voy a decirle cuca a las cosas Claro, como que me copé con Katy Consejo de mamá Mira, hay audios por supuesto Obviamente todos quieren tener a Katy de mamá A ver Hola chicos Buen día, los amo Bueno, le quiero preguntar a Katy Cómo hizo ella desde su lugar como mamá Para procesar el hecho de que Ori se vaya a vivir tan lejos Porque yo estoy en la misma situación Y me frena estar lejos de mi mamá Porque quiero cuidarla Pero al mismo tiempo Quiero vivir en otro lado No, eso no te tiene que frenar Pero para nada Tú tienes que volar Y tu mamá seguro Va a estar muy orgullosa de ti De que tú De darte alas para volar Una mamá tiene que hacer eso Aunque le partas el corazón a tu mamá Y yo estoy con el corazón partido Pero ese es mi problema Vos lo hiciste también además Y yo lo hice Yo lo hice, sí Y hasta es muy Va a ser muy duro también para ti Pero tú tienes que volar Y si es lo que sientes ahora Tienes que irte Ya Ya Anda Hay una frase que dice Los hijos son de la vida Claro Al olor de la flor Se le olvida la flor O sea, no es que vas a olvidar a tu mamá Pero tú tienes que salir Volar A la vida Qué lindo eso Del olor de la flor Se le olvida la flor No conocí eso La canción de Serrat No la había registrado como frase así No la había extraído Pero me acuerdo que una vez que viniste a La Peña Hablamos con tu vieja, ¿te acordás? Tu vieja que está ahí en Venezuela Qué bella, amiga Y hablamos de esto, ¿no? De cómo a veces la historia se repite Vos tuviste que venir acá Y a buscar tu destino Tu vida Tu carrera Todo lo que vos soñabas Y bueno, después Te pasó a vos también ahora con Oriana Que pasó lo mismo, ¿no? Y es súper fuerte Y pierdes el día a día Y pierdes un montón de cosas Y a ella también le debe pasar Que debe decir Wow, yo me estoy perdiendo el día a día Con mi mamá Pero bueno, ella está ganando en otra Está ganando una familia Está ganando su experiencia de vida Está creciendo ¿La ves feliz ahí con Roma, con Pablo? Yo la veo muy feliz Él es muy bella Como pareja para ella Y yo me imagino que tiene sus cosas Pero yo creo que entre los dos Se hacen bien Se hacen muy bien los dos Qué lindo Qué lindo saber eso, ¿no? De estar tranquila De que tu hija está bien Está lejos, pero bien Contenta Eligiendo Un poco sola Porque la vida de los futbolistas Por eso a veces va mucha familia Lo que pasa es que a Ori le gusta estar sola Pero a veces está por demás sola Porque no están sus amigas No está su mamá Su hermana Es difícil la vida afuera, obvio Es otro país Pero bueno Ori tiene una cabeza igual especial Toda la parte de la tanatología Lo hemos hablado cuando vino al programa Me acuerdo que cuando empezó a hacer el podcast Que le fue increíble Increíble Tremendo el éxito del podcast de Oriana ¿A dónde vamos cuando soñamos? Sí Me acuerdo que hablamos porque había un capítulo que era con un forense Yo tenía muy buena onda con Raúl Torres Que es el número uno de hoy en la Argentina Y hablamos de eso Y me parece fascinante ese aspecto más de Entre comillas, oscuro O de temas más tabú De los cuales no Sí, no se habla mucho La muerte es un tema que todo el mundo le esquiva Y hablar de eso, estudiar eso Estar involucrada con eso Lo que pasa es que ella tuvo Yo creo que de pequeña ya tenía miedo a la muerte De hecho, yo la bañaba, me acuerdo Y no le podía caer el agua en la cara Porque Ella hacía así Yo creo que sentía que se iba a morir Y después ella En un momento de su vida Creo que deseó morir Y entonces Con todo ese tema de la muerte Ella se quiso acercar a la muerte Y una manera de acercarse Fue haciendo Entenderla Entenderla Hacer tanatopraxia Y acercarse mucho Y le gustaba toda esa cosa del mundo mágico Harry Potter Y la brujería Muy interesante Tiene un universo muy, muy, muy interesante Tiene una cosa en la cabeza Muy grande Yo la amamanté tres años Era como que quería ser un ser sensible Creo que me pasé Tres años Amamanten a sus hijos tres años Tres años, wow ¿Cuánto es lo normal? Sale gaspio Porque Gaspi lo siguen amamantando Sí, sí, Gaspi Tanto ¿Cuánto es lo normal? Te siguen amamantando, mi amor No entrés en esta cara Yo te veo cara de amamantado Está desatisfecho acá siempre Yo te veo la cara Tienes que hacer provechito Él quiere que le hagan provechito Sí, quiere que le hagan provechito Parece que está lleno de leche Y quiere Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Tenemos consejos Consejos nuestros o de nuestras marcas Hay audios No, no, para acá A ver, a ver, a ver Hola chicos Buen día Me encanta su programa Los veo siempre Porque acá el peque se levanta temprano Así que El peque Arrancamos desde temprano Quería un consejito Para arrancar a trabajar ahora Ya el mes que viene arranco Mi bebé ahora tiene cuatro meses Y nada Cada vez que me voy Me voy al gimnasio una hora nomás Y la sufro De, ay, ¿qué le pasará? Ya llora Me cuesta mucho soltar ese control Qué tema, ¿no? Volver a laburar con hijos chiquitos A ver, Mika, laburadora Mika labura además muchísimo Sí, yo arranqué a laburar Con seis meses de balta Muy poquito Soy muy mala para este consejo Porque yo soy muy culposa Porque yo no me quería ir de casa Mi mejor plan era él A mí me costó Pero bueno Huevo, tripa y corazón Y también vos sos persona Sos mujer Tenés que Claro Hacer tu vida también Porque si no uno se Como que Ese para mí es el consejo Como no vivir la vida de tus hijos Sino a través de ellos Como momentos Porque hay algo de Que en un momento Ellos se sueltan Empiezan a ser independientes Y vos ¿Qué te quedó a vos? Hace siete años Que estoy tipo viviendo Sus vidas, sus tiempos Claro Como que para mí El consejo para poder salir Que le vas a dar a tus hijos Que le vas a dar a tus hijos Yo también me iba culposo Me pasa exactamente lo mismo Nos pasa a las mamás Casi siempre lo mismo Pero después Es el ejemplo Que le queda a tus hijos Porque los hijos Aprenden con la acción No con el Claro Con el ejemplo Totalmente Totalmente Si vos le decís No sé No fumés Con un pucho en la mano No funciona Y también buscando un equilibrio Es lo que ven Es lo que ven A mí por ejemplo Hace cinco meses Que estoy haciendo teatro Termino este domingo Y Valta La mayoría de las noches Era tipo Mamá otra vez Te vas a trabajar al teatro Ay me muero ¿Y a qué hora volvés? Y yo Ya no era la función Después en la función La hacía Y ahora que también termino Estoy contenta Porque hice mis cinco meses Que los re disfruté Pero también quiero estar en mi casa Ahora con él a la noche Entonces Como que también Buscar un equilibrio Para poder trabajar Y todo lo que te conlleva Lleva a vos Como mujer profesional O lo que quise Y también ser mamá Y no perderte esos momentos Con tu bebé tan chiquito Que después pasan Y capaz con otra calidad ¿Entiendes? Porque también A veces estás tanto Con los chicos Con los chicos Que estás estresada Porque no puedes ser tú Porque no tienes tiempo Ni para ir al baño Porque el nene te persigue En cambio Estuviste todo el día en el trabajo O estuviste esos cinco meses Que hubieron noches Que no tenías que dormirlo Vas Le cuentas el cuento Vas con más ganas Como que lo aprecias Tienes otro Entonces salir a trabajar Las mamás Está bueno Qué lindo Me gusta esto que están diciendo aquí Nuestras madres Del día de hoy Tenemos el próximo consejito Pero está auspiciado El próximo consejito Si alguna vez pensaste Cambiar de cobertura médica Porque sentís que Estás pagando de más Avalian tiene la solución ¿A quién no nos ha pasado esto? Ya estoy pagando un huevo Avalian tiene la solución Con ellos podés tener Una cobertura top Pero solamente pagás Por lo que usás Nada de cosas Que no necesitas Si querés hacer ese cambio Metete en Avalian.com Y encontrá tu plan Avalian Acompañándote En cada pequeño Gran cambio Muchas gracias Avalian Muy piola eso de Pagar por lo que usas A ver Hola chicos Buen día Hola Katy Hola Bueno Necesito un consejo de madre Tengo dos chicos Uno de cuatro años Y otra nena de diez Y necesito Reavivar el fuego En la pareja Estamos como muy Todo el tiempo lo mismo La rutina Nos cuesta mucho Dejar a los chicos Y salir Y hacer cosas solos Entonces nada Necesitaría un consejo Para poder hacerlo Bien Un poquito lo hablamos Pero Por ahí Buscar en los momentos Hay que buscar Y sí Y los chicos Buscar Ahora hay muchas niñeras Y a lo mejor Tienes Que se quedan Dos o tres horas Con los chicos A la noche Dices Salgo de nueve a once De nueve a doce Y Para mí es obligarte También a ponerte un día Viste Los viernes cenamos Claro La casa se vuelve Asexuada Sí Porque Sabes que O sea No te puedes concentrar Sobre todo Nosotras Las mujeres Como no podemos cortar El hombre Como ¿Puedo ponerlo En blanco Con una facilidad? Nosotras No Nosotras estamos Teca-taca Nosotras estamos así Y pensando en el supermercado Y el nene Entonces cuando lo costé Dice no sé qué O sea La cabeza Claro Y usted Blanco la mente En general El 90% del tiempo Del día Es en blanco la mente Todos necesitamos Espacios Que sean más Sexuales De calidad De calidad Las mujeres Entonces Te aconsejo Que a los nenes Los dejes Con alguien O de confianza Una sobrina Grande Una prima Tu mamá Contratas a una chica Que conozca Que te la hayan recomendado Que eso se da mucho Y de repente Se vayan con el marido Como les digo A tomarse una cervecita Con unos maní Perifolladitos Bien Bien Como buscarlo O sea Meterle onda Energía Y se besan Y que sea en otro lugar Afuera de casa No sé Porque con hijos No te das cuenta Y se te pasa la vida O sea Se te pasa Lo sexual La rutina Te lleva puesta Y de repente Te acordás Y dices Uy hace cuatro meses Que no me No Eso no puede pasar No no sexo Pero que no me siento a charlar No lo miro a los ojos No le pregunto cómo estás Se transforman en los padres de Si no la pareja Sos una pyme Todo es organización Es tipo Vos llevas Yo busco No sé qué Agárralo Llevalo Ponele Sacale Ay no Y no sé ni quién sos Ni a quién tengo al lado Ni cómo estás Ni qué carajo te pasa Ni si te sigo gustando Pero a Val está bárbaro Le pusiste la chomba Divina Divina Claro El niño en el colegio Va con los lápices El sacapuntos Sí hay algo mucho De que se transforma En una organización La casa Y te perdés Acá Belu Morone Dice Tengo una idea Guardería en los telos Ah mirá Ah me encantó En los casamientos Hay guardería en algunos Así que Pero no está mal Guardería en los telos No está mal Vas ahí Le dejas al pibe Jugando ahí Sí en todos lados Debería haber En los restaurantes En los telos En los restaurantes En algunos restaurantes También hay como un patio Y eso está buenísimo Si llegás al telo Y vos tenés dos pibes Y hay uno que ya está En la guardería Así Claro ¿Cómo fue esto? ¿Cómo llegó este niño acá? Pasaba la combi hoy Sí Tenemos Imágenes De cuando Katy y Mika Trabajaban juntas Mentira No Tenemos que ir despacito Porque por ahí salta El copyright Del botón de YouTube O sea Tú estás diciendo Que eso fue hace muchos años Y fue hace un par de años Katy Y en esta relación De mamá e hija Competían por un mismo amor Las dos estábamos Enamoradas de Nico Riera Nico era mi novio Pero claro Con tremendo mionca Encima de madre Pasaron cosas Claro Y yo para mí Era como mi pareja Y yo no podía Presentárselo a mi hija Porque era un niño No sé cuántos años Menor que yo Era la estrella aparte El novio de El novio El actual Era el novio de mi hija Horrible Se enamoraban Re turbia Ah esta chocha Flor Corcuera le encanta No es re loco Porque yo me suelo saltear Esa parte Igual a mí me encantaba Porque yo Estos niñitos Estos chiquititos Yo nunca había Nunca había hecho pareja A mí siempre me tocaban Actores grandes Pero por fin Me tocó un chico Joven Joven Que besar Que tocar Yo no sabía Que esto se llama Esto tiene un nombre eso ¿En serio? Si si se llama Acá dice Guille 1136 Sistema valija Primero la madre Y después la hija No sabía No sabía Pero él no sabía Que nosotros éramos Madre e hija O después Él se enteró Después se enteraba Que no leía los guiones Esta choquera Te metías en veto Ya yo no me acuerdo Leía los guiones A ver Vamos a ver un poquito Si salta el copy Bueno Rompemos todo YouTube Ay no Claro Uy Katy Muy rubia El tonito Me bajás el tonito Uy No 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 me pees Esto es mal No racha No vino No vino No vino Vino sí No vino el muchacho Pero Bájate Katy Lo invité a la degustación de vinos Lo llamé Se borró Lo volví a llamar Lo volví a llamar Así diez mil veces nada Yo voy a decir algo Porque si no me voy a atragantar Es vista de mi corazón Vos hay algunas cosas Que tenés que aprender No podés llamar un hombre Veinte veces en una noche Ese es bofi No podés hacerlo No 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 te tape Lo soy yo A mí me vas a escuchar Y perfectamente Que me vas a escuchar Y ese muchacho también Tiene que aprender algunas cosas No no Luichita Porque estuve yo con ella Y sé perfectamente De lo que estoy hablando Ese muchacho también Tiene que aprender algunas cosas Y si tiene la mala suerte De cruzarse conmigo Yo se las voy a enseñar Como que me llamo Benito Debe haber alguna explicación No no me importa mamá No me importa que haya una explicación Porque yo quiero verlo Es eso Lo quiero ver Nada más ¿A ti te parece tomar así? ¿Te parece hija? En una reunión Ya está, ya está Ya está Youtube botón Tenefe botón Yo quiero verlo mamá Yo lo único Yo lo único Yo lo quiero ver Yo te la vaco Pero pará Perdóname Y el chiste es que el pibe No la llamó a ella Porque estaba con vos Creo que sí Ay que hija de Era terrible Es que era una esperada Che el papel de la vida De tita Tacho ¿No? Qué bueno que ya sacamos El grab de consejo de mamá Si no quedaba raro Yo quedaba re rata ¿Están para recrear la escena un segundo? Yo soy el ¿Cómo se llama el chico que estaba ahí? O el trinche puede ser si no Uy no escuché nada de lo que dijo No porque estaba pensando Si era vos sí el actor No o sea Era la situación Planteemos la situación que tú eres Yo lo llamé No me respondió Y él lo que decía Dejá de llamarlo Claro Dejá de llamarlo Cualquier mujer que llame 200 veces a un pibe No la va a atender Bien vamos a hacer esto Katy vení a mi silla Así está cerca de tu hija Mika Mika está borracha Porque fue a la degustación de vinos Y el chico no llegó Me abandonaron Porque estaba con Katy Allá Allá dicen Ah está bien Con micrófono Perfecto Me gusta porque más parecía A la escena verdadera Yo no puedo porque soy Yo soy exclusivo del encargado Chicos no puedo hacer otras ficciones Trincho 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 Diego Torres le dijo Titán toda la vuelta Así que que le digas Trincho Ya es un upgrade Ponchaya que se vea todo lo que está pasando Hola la cuca Hola la cuca Hija Compórtate ¿Por qué te pones así borracha? Mamá ¿Será posible? Ah está ¿Se arrancó? Arrancó Arrancó La verdad que no Pero yo le digo siempre lo mismo Que tenés que dejar de llamarlo A ese muchacho Dejar de irritarme Todo el tiempo Pero le llama No le va a dar pelota Nunca le va a dar pelota No seas así ¿Por qué no me va a dar pelota? Es una baranda Gansia Siempre Siempre Y lo llama Le intenta Le intenta Pero no le va a dar pelota ¿Por qué? ¿Está con otra? Probablemente sí Esté con otra ¿En serio? Está con otra Uy la cara de la madre Dejá de pegarme Me duele ¿Cómo le pega? No hables como estúpida Estás borracha No estúpida Pero yo quedé con él A las dos de la tarde Dos y cinco Me tomé la primera copa A dos y cuarto La segunda No llegaba Me tomé ocho Claro Bueno Hija ¿Qué importa? Ay no quiero ver Vos no dejá de retarla Yo lo que Ya estamos La única Esto no me gustó Sigue, sigue Vos qué hubieras hecho En mi lugar Trinche para mí Yo me voy a otro lado Ya está Para mí el trinche Revela la verdad ¿Cómo? El trinche revela la verdad Que es que el pibe Estaba con Katy Él tiene otro amor ¿Cómo otro amor? Y está más cerca De lo que vos pensás ¿Acerca dónde? Atrás tuyo Ella está muy borracha ¿A dónde? Atrás ¿A dónde atrás? Atrás ¿Qué están atrás? ¿Se está cogiendo Al cartel? No ¿A dónde atrás? En la ruta Milf Mamá No hija No es lo que tú Estás pensando Acercate a ver Si tenés un raro huevo Esto me decís Este vos Excelente Te comiste Olé Al huevo Excelente Ay boludo Qué divertido Se divertían ¿No? Grabando Me imagino que se morían De la risa Debe ser muy divertido Grabar así Grababan tentadas Que no podíamos salir No podíamos salir Nos retaban ¿Y grababan todos los días o no? Todos los días Y la escena Y la diaria Sí Y era un elenco chiquito O sea éramos poquitos No era una gran superproducción Estaba Rochi Estaba Gabriel Corrado Marrale Ah bueno Bueno Un elen caso Nosotras dos Tommy Fonsi Nicoliera No un elenco hermoso Sí Muy bueno La pasamos más linda Taxi Amores Cruzados Deja llorar Mi gorda bella Hasta lloró Ella me decía Mi gorda bella En esa novela Deja de llorar Mi gorda bella ¿Vos llorabas en serio? O en el personaje Claro Mira que ahorita lloró No ve que se estaba secando Las lágrimas Yo sé que ella es buena Es re buena Y lo logra Pero digo Estabas en un momento de tu vida real En el que llorabas también O estás hablando de la ficción Nada más Ah ok ok Porque también puede pasar eso Viste que te encontrás En un momento que por ahí No estás tan bien Y compañero de laburo El lunes que viene Son 11 años del estreno ¿Vos crean? Wow En serio 28 de octubre de 2013 Wow pasó tanto tiempo El lunes encima Se cumplen 11 años Wow ¿Qué vas a decir en ese momento que? Estaba tomando corticoide Está bien No pasa nada Corticoide No la pasamos bien La hemos pasado muy bien Muy bien La verdad Un proyecto muy lindo Ay si Porque en Rebelde Way No teníamos casi escenas juntas Ella era la mamá Porque vos eras mamá de Luisana De Camila Ah de Camila Maritza De Maritza Era Sonia Rey Ella grababa mucho Con la que sea tu asistente Claro Con Martín Zeffel Que era tu pareja Claro Con Cami Con Mía Con esta Luisana Lopilato Claro Con ellos era que yo Claro Interactuaba No tanto con los chicos Venja Felipe Todos ellos querían Tenías en algo No Estaban los pibes De 16 y 17 Estaban así Y Katy llegaba Hola mi amor ¿Cómo amaneciste? Y el chico Era el momento En que estaba Caterin 100% De hecho ahí me llaman Para ser Caterin 100% O sea que te imaginas Claro que era De gimnasia Era de ejercicio Hace más de 20 años Fue Rebelde Way Y hoy por hoy Sigue Rebelde Way Las niñas Siempre me saludan En las redes Así En TikTok TikTok En TikTok Sí, sí, sí En TikTok Que tengo un montón de gente Yo no le doy Hola a TikTok Porque es como que Ya es demasiado para mí Y las chicas me siguen Un montón Que apenas hubo algo Todas me van saludando Me dicen Ay, Sonia Rey Son vos Ana, increíble Sonia Rey Bueno, acá Recuerden en el chat Es verdad El otro día Que vino Lola Índigo Cantante española O sea Un amor Famosa internacional Para decirle de alguna manera Llego acá desesperada Con Mica No puedo creer Que esta Mica De Rebelde Way No puede ser Yo la miro Soy fan de ella De toda la vida Claro, ahí te das cuenta De la trascendencia De lo que se generó De cómo sigue vigente De cómo lo fue En su momento también Claro, y ahora que la pusieron En una plataforma Este Más gente la conoce Uf Ahí fue la locura Tremendo ¿En qué andas ahora, Katy? ¿Estás haciendo radio? ¿Tele? Mira, yo No, hace un año Y vi algo Que no hago más radio Por esto de levantarme temprano Tuviste mucho con Santi Del Moro Sí, estuve tres años Amigo, Santi Hice cuatro años En Vale Y hice tres años En La Cien Igual yo sigo yendo A La Cien Porque cada tanto Que estoy medio aburrida Le digo, ay, voy Me dicen ¿Cuándo vas a venir? Voy, voy Me voy Podés venir acá también Cuando estás aburrida Se levantó a las cuatro Un beso al Moro Lo queremos Pero bueno Si querés Podés venir acá también Uno y uno En el programa de Santi Son doscientos Claro, hay un millón de personas En el programa de Santi Claro, no podés meter un bocadillo No O sea Bueno, vos sos amiga de Nachito Bullián Entonces también Claro, claro Que labura conmigo a la tarde en Radio Mistre Ay, sí Lo vamos a mandar un beso Lo más grande que hay Nacho Bullián No, lo amo Le mandamos un beso Está jugando al pádel Porque desde que no hace más Club del Moro Está todo el día al dope Claro Juega al pádel en el horario de millonario Le digo yo Claro 10 de la mañana juega al pádel Hermoso Roquefeller, hijo de puta Que sos galperín Es lindo recuperar la mañana Es lindo hacer radio La primera mañana Es espectacular Porque acompañas a la gente al trabajo Yo hice cuatro años en Vale También la gente No sabes, todavía hoy por hoy Me hablan de esa De cómo acompañaba yo a la gente al trabajo Y con Hermoso Del Moro Imagínate Ay, ¿por qué no vuelve? ¿Por qué no vuelve? Lu del Moro es el programa más escuchado de la radio De seis a dieces, ¿no? De seis a diez Uf Cinco y media en realidad Empiezan porque empiezan con Con lo mejor Con lo mejor Sí, es un programa histórico Además pasó de una radio a otra Y mantuvo Son cuatro horas No, tremendo Mantuvo el liderazgo, todo La verdad que Gran programa Le mandamos un beso a Santi Además que es un fenómeno Número uno El señor Bello, bello ¿Y qué tenés ganas de hacer, Catú? Y a mí me gustaría hacer cosas que tengan un principio y fin Claro Cosas cortas Sí, porque Parte de vivir La verdad Especialista en eso nosotros Vivo lejos Y lo otro Es que tengo a Ori lejos Entonces quiero tener la libertad El tiempo para ir Poder viajar Me voy a visitarla O sea, ahora terminé la serie Ahora acabo de hacer una serie para Disney Hermosa Playback Mi papel es pequeño Pero lindo que me llamaron así como para una participación Qué linda Siendo la conductora del programa Donde los chicos compiten cantando y bailando Y yo soy la conductora Así que está chévere Porque es como que estoy en un momento clave de la trama Quiero hacer eso ¿Y el casamiento estuvo lindo? Tu primera nena que se casó No, no, no El casamiento fue tremendo Tremendo No, porque la verdad La parte más bella Que fue la ceremonia Este, todos llorando Ellos Dieron unos discursos Increíbles Ori se escribió Se escribió una historia Bellísima Para decir sus votos Y él también Lo que dijo fue así como que Y después la rumba fue O sea Rumba Rumba pa' ti Rumba pa' mí No Te digo Parecía que hubieras entrado A Disney Porque Lo que era El salón de fiesta Era como un bosque Con árboles Velas Luz O sea Una cosa así como que Te transportaba Bueno Los 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 conjuntos Que lo que tocaron No sé Las barras de trago La comida O sea Todo fue así como que Joa Yo me estaba cuidando mucho De no Tú sabes No pasarte de copas No pasarme de copas Pero bueno Después les muestro una foto Ah No lo lograste No terminó la madre No lo lograste No lo lograría ¿Ustedes son todos de River En la familia? Mucho Yo sé que por acá Sí hija No me mires con esa cara De desilusión Porque Y si Valta te hubiera pedido Una remera de River No se la compramos Ya la tenías que dar Valta me dice Mamá Tampoco te gusta River Porque Pipe es de River No puedo ser Me chupa tres huevos Pipe Y me dice No puedo Y Jero Se hace el que es de River Por la familia Pero en realidad No sabe nada de fútbol Y yo digo No Me cantan las canciones de River Boludo No no Valta no va a ser nunca de River No no va a ser nunca de River La abuela La abuela Asustativa O sea que la familia No está tirando Para que Paulo venga a Boca Más bien lo contrario No Ova se moriría Bueno Ova lo lamento en el alma Rey Pero El Paulo es hincha de Boca Y tiene que venir a Boca ¿Quién dijo eso? Sí Él es de Instituto Él dijo piel rara Él es de Instituto Dijo piel rara Piel rara decimos Solamente una parte De la población Él dijo piel rara No 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 ¿Se habló? Creo que no lo podríamos soportar Ova Ova le dijo En la cara A Paulo No vengas a Boca Sí No no Le dice Imagínate el tema De los nietos Bueno yo no sé Yo voy a respetar Lo que tú quieras Con tu hijo Y tal Pero si dice Abuelo Llévame a la cancha ¿A qué cancha Lo voy a llevar? ¿A qué cancha? Ok Bueno Ojalá que la disputa La gane Paulo ¿No? Ojalá que la gane Paulo Él es de Instituto Y de la Roma Bien Katy Son los más grandes que hay Gracias por venir Te queremos Te amamos Gracias por mi lugar En serio estás invitada Siempre Vengo Vengo Cuando sientas con ganas De trabajar en un programa Venís directamente No tenés ni que avisar Te vengo Gracias por venir Hermoso programa Hemos hecho todos juntos Nos estamos retirando Pichichos Katy Madres Porno Sexo Tequeño Tequeño De todo hemos tenido Ada Nos encontramos mañana A las 8 de la mañana Se queden ustedes Con el programa más importante Del historial Del streaming mundial Hasta mañana Los amamos Chau Antes que nadie Escucho Me hace feliz Las mañanas Antes que nadie Me hable Me hace reír Las mañanas Es ese amor Por informar Ya hablando de la vida Y muchos temas más Antes que nadie Escucho Lo que está por pasar Antes que nadie Escucho Lo que está Por pasar Hola Soy Rezu Hasta mañana Antes que nadie Y buen día Mi gente bella Perdón Quedé muy arriba Con Katy Fullop Que la amo Les traje las noticias Resumidas Como siempre Para que tengan Toda la info No se vayan Que ya llega Nadie dice nada Con Maric Zavali Programón Che ayer boca Le ganó a gimnasia Por penales Pero el festejo Casi quedó en segundo plano Por los incidentes Entre los hinchas Rompieron un alambrado Que se paraba Las tribunas Y se empezaron A dar con de todo La policía intervino Con balas de goma Hasta que se metió Riquelme Para calmar A sus hinchas El presidente Está buscando apoyo Para poder negociar El presupuesto 2025 Hoy al mediodía Se va a reunir Con Jorge Macri Y otros gobernadores Del PRO En la Casa Rosada Milei va a estar Acompañado Por su hermana Karina Guillermo Francos Y el vicejefe Del gabinete del interior Son votos importantes Para el gobierno Les cuento que sigue La investigación Por la muerte De Liam Payne La policía De la ciudad Allanó el hotel Casa Sur Donde se estaba Hospedando El ex One Direction La justicia Quiere coronar La hipótesis De suicidio Y saber Cómo fue Que le llegó La droga Que había consumido Ya tuvieron acceso A todas las cámaras Del lugar Bueno Ahora en estos momentos Están tomando Declaración testimonial Siguen investigando También Reinas Hoy es jueves De PLP Y con equipo completo Hoy se sientan En la mesa Flor, Anita Y la Joaquí Para charlar con ustedes Y ventilar todo eso Que les anda pasando No se lo pueden perder La palanca de cambio La rodilla Si te sentás atrás Se sienta él Te sentás arriba Te digo Que es la que muere Una con la otra Sigo con otro tema Toto Caputo El ministro de economía Cerró un acuerdo Con el Banco Mundial Y el Banco Interamericano De Desarrollo Por 8.800 millones De dólares Estos organismos internacionales Acordaron que ese fondo Sea utilizado para educación Y para ayudar A las zonas más vulnerables Del país Pero que lo más natural Sería que haya fondos Para la Argentina Bueno, por lo pronto Alguien en Nueva Zelanda Por ahí Les traje un dato insólito Pusieron una nueva regla De que los abrazos En el aeropuerto Van a ser por tiempo Van a tener un máximo De 3 minutos Para despedir O recibir a alguien Dicen que esto va a ayudar A que no se haga Una multitud de gente En medio del aeropuerto Los problemas que tiene Nueva Zelanda Una cosa Es el policía Y otra muy distinta Ponerse la gorra Loquito Parece que están preparando Un live action Del príncipe encantador De Cenicienta El actor que tienen en mente Es Chris Hemsworth Y yo les voy a ser sincero Cuando lo vi Pensé que era sobre El príncipe encantador Pero de Shrek Son iguales Los dos rubios Muculoso No se que flayó Disney Más apuesto ¿Cómo anda el chat Edición especial? Quiero creer que Todos los que se hicieron Fans de Garabal Por mirarlo en Nadie dice nada También lo miran En su propio programa Los jueves de 9 a 11 De la noche Se van a encontrar Con cosas como estas No sé si soy game O tal La verdad Hay mucho lenguaje De game Que yo no tengo Martín Es re game Soy re game Gente Colapinto ya está en México Para correr este finde Y con su equipo Prepararon un homenaje A Carlos Reutemann Franco va a usar Un casco con el mismo diseño Que usó el legendario Piloto argentino Cuando corría en la Fórmula 1 El gran premio de México Va a ser una carrera Muy especial El igual que el casco Que usó el de Williams Así que Muy parecido Chorro Churrísimo Nadie dice nada La rompió toda en Mendoza Se hizo floritísima en vivo Por primera vez Y hubo un montón de sorpresas Si son de Córdoba O Uruguay Todavía están a tiempo De comprar sus entradas Bueno people Les afueron las noticias mañaneras Espero que ya estén informados Yo me voy rajando Que tengo que seguir buscando data Para el próximo pase Saludos a todos mis baby fans Los dejo con Nadie dice nada Que se viene un programón Bailando la cachaca Cualquier cosa ya saben Estoy en arroba resumido info Hasta luego Si llegaste hasta el final del video Suscribite Y además como te pido Todo el tiempo en el programa Ponle like Y fijate que por ahí O por ahí tenés un próximo video Para ver